Así que bueno, vamos a hablar de magnicidio y descomposición social. Yo voy a hacer una breve presentación. Los que me conocen saben que mis breves presentaciones no suelen ser tan breves, pero les pido paciencia. Y después arrancamos con las respuestas o con el intercambio con los comentarios que están apareciendo. Primero tenemos que empezar, para poder entender este problema, empezar a desbrozar ciertas cuestiones. Normalmente, cuando uno se encuentra con un hecho de esta magnitud, que es un hecho muy importante, por más que haya quienes lo quieran minimizar, porque fue un atentado fracasado, parece que hubiera gente que no se pusiera contenta porque el atentado hubiera fracasado. Parece que hay gente que estaría más feliz si hubiera tenido éxito. Bueno, me parece que es importante poner los puntos sobre las íes, hablar claramente y señalar una serie de cuestiones. Es un hecho muy grave. Y hubiera sido extremadamente grave si no hubiera fracasado. Afortunadamente, para la persona, para Cristina Fernández, y afortunadamente para la Argentina, esto fracasó. Si no, no solamente para la persona y las personas que la quieren, hubiera sido una tragedia gigantesca, sino que para la Argentina hubiera sido un problema de una magnitud difícil de medir. Y como el hecho de que haya fracasado no significa que no estemos en un clima donde es probable que estas cosas se repitan, iguales o similares, me parece importante reflexionar sobre esto y ver hacia dónde nos está conduciendo. Inmediatamente se forman dos bandos, unos de los que no creen, creen que fue un invento, otro de los que sí creen y creen que efectivamente no solamente fue real, sino que la oposición tuvo algún lugar, ya sea como instigadora ideológica, ya sea como instigadora moral o psicológica, o no falta aquel que habla directamente o que acusa de un hecho casi programado físicamente por algunos miembros de la oposición. Bueno, nosotros vamos a tratar de trascender eso, porque nos interesa entender por qué pasa esto, por qué estas cosas suelen pasar en cierto contexto, y hacia dónde nos llevan estas cosas en el contexto en el que estamos. Porque de esa manera vamos a tratar de poder ver por qué no solamente es necesario evitar que estas cosas pasen, sino por qué es necesario producir transformaciones que resuelvan los problemas que generan este tipo de cosas y consecuencias aún peores. Primera cuestión, sobre todo para la cuestión personal y para evitar la chicana y las cosas más tontas, ni yo ni ninguno de mis compañeros de vida socialista estamos a favor de una vida política, de una actividad política en la cual el atentado físico, la agresión, la violencia contra las personas, y sobre todo la violencia desmedida, gigantesca, que significa un asesinato, esté presente. Es decir, digamos, esto hay que decirlo y sobre este punto hay que ser claro, porque después están los que creen que uno se ha vuelto blando por decir esto. No, nosotros no estamos a favor de esta forma de hacer política. No estamos a favor, no creemos en este tipo de cosas, no nos pone contentos, no nos pone felices. Entonces, en principio, y esto calculo que traduzco la intención y la comprensión de todos mis compañeros, pero lo digo a título personal también, la vida es algo demasiado importante como para que juguemos con ella de manera tan alegre. No se resuelven los problemas así, y si se resolvieran así, no es una buena forma de resolverlo. No hay forma de resolver problemas matando gente. Además, es una forma de anular la política. Digamos, cualquier cosa que quieran hacer con Cristina, con Macri o con cualquiera, se resuelven como problemas políticos, no como problemas físicos, como problemas de personas o de individuos a los que hay que anular mediante la muerte. Así que lo primero que hay que señalar es esta cuestión. Dejemos de lado esto desde entrada. Es decir, esto no es hacer política, esto es una desgracia en la vida de los pueblos cuando la vida política empieza de esta manera. Cuando empezamos de esta manera, las cosas toman un camino que normalmente termina muy mal. Para todos. De manera tal de que no me importa que alguien me confunda, piense que soy humanista o moralista o que me he reglandecido. Esto, a mi juicio, tiene que quedar claro. Así no se hace política. La primera cuestión es esa. La segunda cuestión es, la muerte o el atentado no dignifica a nadie. Es decir, digamos, si Cristina afortunadamente salió indemne de este hecho miserable, y eso da para alegrarse, digamos, porque la vida es siempre para alegrarse y la muerte no es nunca para alegrarse. Eso no la hace ni más inocente ni menos inocente de las cosas de las que se la acusa, política y penalmente. Y si hubiera muerto, lo cual sería otra vez, digo, insisto con esto, hasta que sea necesario para dejarlo claro, hubiera sido una desgracia, algo tremendo y algo no aceptable para ella, para lo que quiera y para la vida política argentina en general. Tampoco sería ni más culpable ni menos culpable. Y las críticas políticas que uno puede hacerle al kirchnerismo, y en particular a ella como titular de esa orientación política, serían exactamente las mismas fuera cual fuera el resultado de este hecho. Es decir, hay que separar esas cuestiones para, por un lado, dejar en claro cosas elementales, y por otro lado, para poder examinar el hecho en sí mismo. No nos interesa tanto la persona, no nos interesa tanto el hecho, sino qué significa esto en la vida política de un país. Primera cuestión. Algunos han cuestionado que señalemos que se trata de un magnicidio. Y entonces se van a decir, no, pero cómo vas a decir que Cristina, lo que Cristina hubiera sido un magnicidio, porque cómo puede ser magna una persona acusada de corrupción, y una burguesa que ha engañado al pueblo. Bueno, la categoría de magnicidio tiene que ver con un hecho de este tipo. Piensen que la Primera Guerra Mundial empieza así, por ejemplo. Digamos, un hecho que implica a una persona, pero que tiene un impacto social gigantesco. Digamos, piensen en algo bastante más chico, en términos de su influencia en la historia mundial, como el asesinato que inició la Primera Guerra Mundial, piensen en la muerte de Nisman, y el impacto que eso tiene en la vida argentina. Se dan cuenta que el asesinato de Cristina hubiera tenido un impacto gigantesco en la vida política argentina. Hubiera sido un impacto devastador para toda la vida política argentina. Para bien, para mal, para lo que sea, lo juzguen desde donde lo juzguen, lo juzguen el que esté contento, disparatadamente contento, el que esté disparatadamente triste, el que esté razonablemente triste, el que no le va ni le viene, el que ni siquiera se enteró, no importa. El asesinato de Cristina hubiera sido un evento de envergadura mayor en la historia argentina. La historia argentina registra este tipo de casos, piensen en el asesinato de Bordavere, en el Senado de la Nación, el famoso asesinato en el Senado de la Nación. Más cerca en el tiempo, piensen en el asesinato de José Luis Cabezas. Son hechos que tienen un impacto político muy notable. ¿Por qué? Porque los individuos no son todos iguales. Con esto no quiero decir que hay algunos que valgan menos que otros, y que hay algunas muertes que valgan menos que otras, no. Con esto lo que quiero decir es que hay individuos que son más sociales que otros. Supongamos que puede haber un individuo tipo el que mandaba esas cartas de bomba, una bomber, que vivía recluido en una cabaña, en el medio de un bosque. Probablemente, la muerte de esa persona no tuviera mucho impacto, porque su vida social era muy recluida, muy acotada, tenía pocas relaciones sociales. Ahora, en la medida en que la persona tiene más relaciones sociales, deja de ser, en este sentido estricto, un individuo, para transformarse en un individuo social. Es decir, un individuo que condensa relaciones, para bien o para mal. Lenin es un individuo social, nos guste Lenin o no, Che Guevara, Hitler, Mussolini, Perón, cualquier líder social, político, intelectual de relevancia, es un individuo social. Es decir, su vida va más allá de sí misma, condensa en sí un montón de relaciones. Por eso, en la historia, ciertos individuos tienen un peso muy importante. Trotsky, hablando de la Revolución Rusa, decía, sin Lenin no hubiera habido Revolución Rusa. ¿Con eso qué quería decir? ¿Que no contaba el resto? No, que hay que, en ciertos momentos, hay ciertos individuos que ocupan cierto lugar, que, en virtud de la enorme cantidad de relaciones que tienen con la vida social, lo que hagan, no lo hacen simplemente ellos, lo hace toda una fuerza social, ellos son la expresión de una fuerza social. Cuando hablamos del stalinismo, no podemos entender lo que hace Stalin en abstracción de esa fuerza social que llamamos burocracia en Rusia. No podemos entender lo que hace Hitler si no entendemos lo que hace esa fuerza social que se conforma en la alianza entre la pequeña burguesía alemana y la gran burguesía industrial. No es simplemente Hitler el que hace esas cosas. Aunque Hitler aparezca como el titular de eso porque es el individuo que logra vertebrar en su cuerpo todas esas relaciones. Es decir, los grandes líderes políticos y sociales, o intelectuales también, lo que hacen, lo que dicen, normalmente mueven millones de brazos, mueven millones de cerebros, mueven millones de personas. Dicho de otra manera, son individuos con fuerza social. No son cualquier individuo. Por eso no es lo mismo si está Lenin que no si no está Lenin. Eso no quiere decir que la revolución rusa no se hubiera producido igual. Probablemente no. Tal vez no lo sabemos. Es un contrafáctico. Pero indudablemente, sin ciertas intervenciones propias de Lenin, que reconstruye la línea política del partido bolchevique, tal vez le hubiera costado mucho a la clase obrera rusa orientarse y tal vez no hubiera logrado orientarse. Y acá es lo mismo. Uno puede tomar un ejemplo en el caso de Perón. Si Perón hubiera muerto antes de volver a la Argentina, la historia argentina hubiera sido algo completamente distinto. Porque Perón era un individuo social, porque concentraba en sí millones y millones de relaciones sociales. Por eso, por eso mismo, podía hacer lo que hizo. En algún momento hablaremos sobre eso. Seguramente Marina Cabat tiene mucho para hablar sobre eso. Y ya que está Pasun Chivo, como siempre Pasun Chivo acá, léanse de Marina Cabat. Perón Lix, un gigantesco libro sobre Perón en sus primeros gobiernos. Y van a ver ahí la influencia que un individuo social tiene. De manera tal de que no hace falta que uno sea fanático de Cristina, simpatizante de Cristina, te dé lo mismo Cristina, no te dé lo mismo pero no la odies, la odies profundamente, da lo mismo. Cristina es un individuo social. Y como tal, cualquier cosa que le pase, indudablemente tiene un impacto notable en la vida de la Argentina, por lo menos hasta el momento en que ella retenga el peso político y social que tiene la vida argentina. Eso es así. Y no depende de las valoraciones que hagamos. Cuando decimos que el intento de asesinato de Cristina es el intento de un magnicidio, no estamos ni hablando ni bien ni mal de Cristina. Simplemente estamos diciendo se intentó matar a una persona cuyo impacto en la vida de la sociedad argentina es gigantesco porque no es cualquier individuo, es un individuo social. Es un individuo que condensa relaciones. Es decir, hay muchas personas en la sociedad argentina, millones de personas en la sociedad argentina que toman decisiones, que actúan, que deciden, que sienten, que piensan en función de ese cuerpo que en sí mismo no dice nada. Si uno la ve a Cristina como persona, es una persona, digamos, chiquita, petiza, parece tener mucha fuerza física, o sea, no es alguien que vaya a arrollar a nadie físicamente. Es una persona que, sin embargo, tiene un poder político gigantesco y hay mucha gente en la Argentina que le tiene mucho miedo. ¿Cómo puede ser que...? Y porque no es un cuerpo físico solamente, es un individuo social. Es una persona que condensa en sí fuerzas sociales. Por eso es un magnicidio o un intento de magnicidio, como decimos, afortunadamente fracasado. Afortunadamente para ella, porque la vida es lo único que se tiene, y nosotros, para nosotros eso es un punto central. Digamos, mi abuela decía la muerte no se le desea a nadie. Bueno, yo a algunas personas sí, digamos, a Hitler sí, por ejemplo, ¿no? Pero contados con los dedos de la mano, ¿sí? Digamos, Macri no es Hitler, Cristina no es Hitler, podrán ser, digamos, políticos más derecha, menos derecha, explotadores burgueses, todo lo que se quiera, pero cualquier enfrentamiento con este tipo de personajes es un enfrentamiento político que se resuelve por otro lado, no por la agresión física. Obviamente, cuando la lucha de clases adquiere un nivel de violencia, tal, y cosas por el tiro, ya las cosas cambian, pero eso es el escenario al que no queremos ir. Insisto con eso, porque mucha gente cree que uno porque es socialista inmediatamente quiere agarrar a los tiros a todo el mundo. No, no es cierto. No es cierto. Yo, recuerden la charla con Pablo Buenamira, yo no soy pacifista en el sentido de no me voy a quedar sentado esperando a que la gente que me agrede recapacite y diga no, pobre Eduardo, no lo vamos a agredir más. Y si estamos enfocando a un proceso revolucionario y hay gente que se opone, responderemos a la altura de la oposición que presente. Pero, la agresión, la violencia, no es algo que los socialistas busquemos, no es algo que que deseemos que se desarrolle. Esa idea de que cuanto peor mejor, no. Ojalá, ojalá las cosas se puedan resolver de otra manera. Si no se pueden resolver de otra manera, estaremos a la altura de las situaciones. Pero, la vida política, digamos, tiene que tratar de evitar esas situaciones. De modo tal que, digamos, desearle la muerte a Cristina o a Mauricio, son cosas que no corresponden, no resuelven nada. Y por sobre todo las cosas nos llevan a un clima político y social que a veces no tiene retorno, como dice Serrat. La gente que piensa de esa manera juega con cosas que no tienen remedio. E insisto, no está hablando un pacifista, pero sí hay que ser políticamente responsable. Y el asesinato de Cristina hubiera sido un magnicidio por esto que señalo. Porque no hubiera sido simplemente la muerte de una persona común y corriente, lo cual ya es un hecho grave, sino que además hubiese sido la alteración de ese núcleo de relaciones sociales que esa persona condensa. Es una agresión no solamente a Cristina, sino a millones de personas que se referencian en Cristina. Que pueden estar equivocados o no, pero se referencian. Cuando se dice que fue un atentado contra la democracia, ya estamos entrando en otro terreno. Pero que cuando se trata de un atentado a un personaje de esta magnitud es un atentado mucho más que a esa persona, está claro. Entonces, magnicidio por eso. No habla ni bien ni mal de la persona que fue víctima de la agresión. Y descomposición social. ¿Por qué descomposición social? Porque lo que nosotros creemos entrever detrás de este hecho es algo más peligroso que el hecho en sí. Y el hecho más peligroso es la tendencia a la descomposición de la vida política. Que lleva a que este hecho empiece a tomar otras formas. no solamente empiece a hacerse esperemos que no empiece a hacerse casi cotidiano sino que empieza a naturalizarse. Y en la Argentina ya hay muchas cosas naturalizadas. Pensemos solamente en Rosario o donde yo vivo en San Martín que es una especie de segundo Rosario donde ya es bastante natural esperar que haya decenas de muertos todos los meses por choques entre narcotraficantes y cosas por el estilo. Entonces la sociedad se va acostumbrando a un nivel de violencia cotidiana que va naturalizando y que va aceptando. En ese contexto las cosas se ponen cada vez más difíciles. Entonces vamos a tratar de vincular y explicar este intento de magnicidio con este proceso de descomposición social y cómo eso puede llevarnos por una vía muy desagradable a la que habría que responder no con actos en Plaza de Mayo sino con otras cosas y vamos a tratar de explicar hoy de qué se trata de esas otras cosas. Entonces la otra cuestión que habría que despejar es las sospechas en torno al hecho. Hay gente que dice bueno no en realidad esto es una payasada esto no está todo armado es una venta de humo Amalia Granata Lacha Lázaro y en general el mundo libertario tiende a pensar que esto es una payasada la gente de Pro tiende a pensar que esto es mentira hay otros que lo toman muy pero muy a la tremenda esto es completamente cierto en realidad todavía es temprano por opinar y en realidad todavía faltan muchas cosas para aclarar quién es el personaje si actuó solo cómo por qué falló si falló porque en realidad no la quería matar y era esto lo que quería hacer simplemente blandir el arma delante de su cara o si la quería matar y era un inútil o no se dio cuenta o lo que sea hubo una falla técnica hay muchas cosas que son raras y que hay que aclarar hay que aclarar porque si el hecho es ficticio si fue preparado es una cuestión muy grave igual y si no fue preparado también es muy grave entonces no importa tanto eso de si es verdad o mentira importa otra cosa importa que la vida política argentina se va acercando gradualmente a un nivel de violencia que por un lado supera el de las palabras eso ya hace rato que viene pasando y por otro lado un nivel de enfrentamiento que supera era el del personal político vamos a explicar otra vez alguna cosa más general para que se entienda esto normalmente las crisis sociales no empiezan por abajo si por abajo empieza el movimiento que empieza a crear una especie de caldero en ebullición pero normalmente las crisis sociales las de gran magnitud las revoluciones las crisis orgánicas de gran magnitud empiezan por arriba empiezan como una crisis en el seno de la propia clase dirigente digamos el pez por la boca muere se pudre por la cabeza y esa crisis empieza a tomar una forma cada vez mayor y va descendiendo en la escala social al punto de que se quiebra la dominación social perdonen que me pongan maestro ciruela pero normalmente cuando la clase dirigente política está claramente soldada con la clase dominante económica es decir cuando la burguesía tiene un personal político que le responde y ese personal político está consustanciado con esa burguesía la dominación social normalmente no corre ningún peligro cuando la propia clase dominante se enfrenta sin poder darse un orden económico elemental es decir cuando ni siquiera podemos acordar una política económica un orden económico elemental normalmente tienden a fragmentarse sus representaciones políticas es decir tiende a fragmentarse la dirigencia política y ese enfrentamiento empieza a tomar forma primero de enfrentamiento político yo digo que es como una película de terror aludiendo a un posteo que volví a repostear esta semana porque una semana antes de que pasara lo de Cristina yo había hecho un posteo donde alertaba que estas cosas podían pasar y que el clima se estaba poniendo feo y lamentablemente lo reposteé porque la realidad vino lamentablemente a darme la razón y digo lamentablemente en serio no es un buen clima para hacer política entonces yo creo que es una especie de podemos tomar la metáfora de las películas de terror las películas de terror siempre el monstruo aparece al final al principio a veces incluso en los títulos mismos en la película empiezan a aparecer algunos indicios indicios que aparecen en la espalda al costado de los protagonistas los protagonistas no se dan cuenta no se se está lavando los dientes frente al espejo del baño se agacha para enjuagarse los dientes y enjuagar el cepillo y cuando ella se agacha o el se agacha se ve que atrás hay una imagen fantasmagórica o monstruosa y cuando la persona que se está lavando los dientes levanta la cabeza esa imagen ya no está o sea el espectador lo vio pero el protagonista no entonces el protagonista sigue haciendo su vida normal porque no está viendo lo que está pasando solo lo ve el espectador en algún momento de la película los protagonistas empiezan a darse cuenta de que algo raro está pasando de que algo no está bien de que algo no es normal al punto de que en algún momento se dan cuenta de bueno esto que no es normal se llama si asa y hay que combatirlo y ahí empieza el desenlace de la película y ahí es donde aparece verdaderamente el monstruo entonces muchas veces sobre todo los cientistas políticos los que siguen la vida política con mucho detalle los que conocen algo de ciencias sociales los que se preocupan por ver más allá del chusmerío más allá del enfrentamiento inmediato más allá de las cosas que uno ve en los programas superficiales de c5n o de la nación más cuando uno ve más allá de eso ve a algunas personas que reflexionan piensan sobre datos concretos uno puede ver cosas que los propios protagonistas no están viendo y lo que yo creo que los protagonistas no están viendo en particular los que dirigen las fuerzas principales es que en su batalla están llevando a la crisis política en un contexto de descomposición social que puede terminar en una guerra civil es decir el monstruo que va a aparecer acá al final es la guerra civil alguien pensará que exagero esto lo escribí una semana y medio antes del atentado contra Cristina vamos a hablar si el atentado contra Cristina digamos de alguna manera se continúa acá Juan pone el tweet en el cual yo señalaba esto que están jugando con cosas no tienen remedio gente que pide la pena de muerte otro que habla de el presidente que habla del fiscal Luciani como si fuera un posible Nisman es decir empezamos a hablar a jugar con cosas que no tienen remedio hay un posteo en facebook donde desarrollo más esta idea y efectivamente lo que señalo allí es esto hay indicios de que en la vida política argentina empiezan a amontonarse tensiones que van más allá de la pura disputa política porque al principio se pelean entre ellos pero en algún momento convocan a otros y ese convocar a otros ese agrandar la pelea va llevando al agrandamiento del escenario examinemos la vida política de los últimos 15 días en Argentina primero nosotros sabemos que la burguesía argentina está dividida en varias fracciones que no saben cómo resolver el problema central de la vida política argentina de la vida económica argentina una burguesía si se quiere productiva que ocupa incluso una franja física visible esa franja esa banda amarilla de la argentina amarilla por lo del pro si uno ve la última esas elecciones donde al pro le va muy bien normalmente se tiende a formar para mi desgracia que soy bostero se tiende a formar una especie de bandera de boca en la argentina el norte tiende a ser azul o celeste y el de sur también y en el medio una franja que abarca toda la región pampeana y llega cruza la argentina hasta Mendoza San Juan toda una franja amarilla uno puede identificar esa franja amarilla básicamente a la economía argentina que funciona es decir a la economía argentina que es exportadora que tiene cierta dinámica económica donde hay mucha economía privada y donde por lo tanto hay mucha gente enojada con el tema de los impuestos con el tema del peso del estado las retenciones etcétera 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 entre otras cosas porque allí está la masa de la gente que paga impuestos tanto si es burguesa como si es obrera la clase obrera del litoral con sus impuestos y con su plusvalía sostiene toda la argentina buena parte de esa argentina no es rentable que quiere decir que no es viable económicamente hay provincias enteras que no son viables son simples bolsones de población sobrante bolsones donde la gente no es culpa de ella aclaremos eso es culpa del sistema social en el que vivimos y los que lo dirigen donde la masa de la gente vive del empleo estatal o de planes sociales ligados al empleo estatal eso es lo que explica que Gildo Infrán tenga la vaca atada lamento espero que los formoseños no sientan que estoy diciendo que Formosa es una vaca pero Gildo Infrán gana Formosa porque en Formosa el que no vive del aparato estatal no vive y lo mismo puede decirse de la mitad de las provincias argentinas toda esa franja amarilla de la que hablamos es la franja de la economía privada que tiende a vivir por fuera del estado donde suele haber más competencia política ahora allí donde no hay competencia política esto digamos ofrece un escenario político muy pobre es decir siempre gana el gobernador que ya está porque es el que maneja todo no solamente maneja el empleo sino que además maneja los planes y además maneja los medios de comunicación maneja todo cada provincia de esas es una especie de caja cerrada que solo explota cuando cuando digamos algo muy grave ha pasado pensemos en el caso del asesinato de María Soledad Morales en Catamarca que destapó lo que era la Catamarca de los ADI pensemos en Santa Cruz gobernada eternamente por el kirchnerismo a pesar de que atropellan a gente a docentes protestando con una camioneta y atrocidades por el estilo entonces esa burguesía y esa parte de la población que vive en esa franja amarilla se opone muy violentamente en términos por ahora puramente discursivos contra la Argentina planera de un lado la franja amarilla la franja de como diría de Elía la puta oligarquía a la que se odia y se odia y se odia la gente de Recoleta donde vive Cristina la gente de Puerto Madero donde vive Alberto y buena parte de los intendentes de Conurbano y la franja la franja choriplanera como le gusta decir al mundo amarillo los vagos los que viven de los planes los que van a las marchas pagados ¿no? toda esa oposición está muy instalada en la Argentina no estaba en los años 70 en la confrontación de los años 70 tendía a adquirir un carácter de clase más evidente más burguesía proletariado por decirlo ahora sencillamente simplificando mucho hoy día estas dos argentinas tienen a su cabeza fracciones burguesas y fracciones obreras es decir el frente de todos es un frente dirigido por la burguesía más mercado internista por la burguesía más dependiente del capitalismo de amigos por la burguesía más ligada a la obra pública por eso no es extraño que ligados al frente de todos haya mucha burguesía que la gente supone que es macrista pero que en realidad no el propio padre de Franco Macri de Mauricio Macri Franco Macri si se quiere uno de los epítomes uno de los ejemplos más claros de la burguesía del capitalismo de amigos de la burguesía que vive de subsidio del Estado de los negocios con el Estado Franco Macri era fervientemente kirchnerista de Néstor Kirchner y estaba opuesto a que su hijo hiciera política porque en realidad prefería a Néstor cuando uno ve la intervención de las empresas de la familia Macri en la causa de los cuadernos y en la obra pública se da cuenta por qué Franco Macri prefería que Mauricio no fuera político y en todo caso que fuera más amigo de Néstor porque por ahí pasaban sus negocios es el mundo de lo que nosotros llamamos la burguesía choriplanera es decir la burguesía que vive parasitando al Estado son los que viven de los grandes negocios del Estado de los subsidios de las obras públicas de la causa de los cuadernos de la gran corruptela estatal del otro lado no faltan tampoco estos pero de otro lado tienden a amontonarse capitales que tienen un carácter más independiente del Estado o relativamente independiente sobre todo las grandes fracciones agrarias y los capitales más concentrados de la economía ahora las dos alianzas kirunerismo macrismo frente de todos junto por el cambio tienen contienen en su interior a una parte importante de la clase obrera y de la que llamamos pequeña burguesía o clase media es decir los dos son alianzas que tienen clase obrera a diferencia de los años 70 la clase obrera se amontonaba sobre todo en el pueblo peronista y el pueblo antiperonista tendía a escasear de clase obrera tendía a reunir en mejor de los casos a algunas fracciones pequeños burguesas y a la burguesía más poderosa mientras que el peronismo tendía a amontonar la burguesía mercado internista y al grueso de la clase obrera hoy la clase obrera se ha repartido en los dos campos si ustedes ven el gobierno de Macri Macri no tuvo mucho problema con la CGT con el movimiento obrero entre otras cosas porque los gordos de la CGT están más cerca del macrismo que de cualquier otra cosa y de hecho lo que se llama el círculo rojo está enojado con el macrismo porque la causa de los cuadernos mandó a varios presos incluso el padre de Macri cuando digo mandó preso quiere decir lo sacó como lo que son un conjunto de corruptos de alguna manera el que Cristina quiera zafar de sus cargas de sus cargos judiciales es para mucha gente es para mucha gente un aliciente es decir bueno Cristina siente lo mismo que nosotros diría Calcaterra o los burgueses que viven de la obra pública ¿por qué? bueno porque si va a presa ella probablemente vayamos preso nosotros también Carlos Paña en uno de sus últimos editoriales señaló que una de las picardías de Macri había sido direccionar el juicio de la obra pública y concentrarlo en Santa Cruz porque sabía que si lo abría lo sacaba de Santa Cruz caían todos de alguna manera que sintetiza esto y de alguna manera está ahorcajadas entre estas dos grandes fracciones ese que quiere correr por la ancha avenida de medio tuiteó algo que de alguna manera sintetiza lo que siente buena parte de la burguesía que está sobre todo con Cristina guarda que esto que hace el fiscal Luciani esto de de acusar a Cristina de 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 asociación ilícita es muy grave nos lleva puesto a todos y bueno Sergio Massa sabe de eso porque efectivamente su base social hoy por hoy es ese círculo rojo en particular algunas fracciones como el grupo Vila Manzano que si se quiere otro epítome de los grandes grupos que crecen en torno al Estado y a corruptelas varias es gracioso porque es gracioso porque bueno Manzano es el autor de esa frase que dio título a un libro de 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 Berbisky era antimelemista robo para la corona se ve que lo hizo bien porque hoy es un ultramillonario bueno entonces a diferencia de los años 70 no tenemos este clivaje de clase tan marcado tenemos más bien dos grandes fracciones una que vive directamente de Estado y otra que es más privada la más privada es la que ocupa el arco que va desde el liberalismo extremo tipo Millet hasta cierta tendencia a conciliar con fracciones peronistas encarnado por Larreta por eso la oposición entre Millet y Larreta es muy fuerte Larreta está interesado siempre en hacerle alguna cosa a Millet que lo que lo perjudique y Millet lo llama Jarrí el sucio en algún sentido Larreta es un hombre de esta avenida del medio es una especie de contracara de su gran amigo y socio en muchas cosas Sergio Massa y por eso es acusado por los halcones de ser blando y de pretender una especie de pamperonismo entonces tenemos en la Argentina dividida en estas dos grandes bandos que representan a dos grandes alianzas burguesas dirigidas por la burguesía en las cuales en los dos hay clase obrera la clase obrera más pauperizada que vive de planes la clase obrera de trabajo en negro que vive de alguna manera asalto de mata como diría mi viejo y la clase obrera que está más en blanco que está mejor ocupada que si tiene trabajo no tiene un sueldo tan malo que se alinea por el lado de Macri del liberalismo etcétera ganó con trampa es falso el hecho de que estas dos fracciones sociales son las dos alianzas sociales son contienen clase obrera es que un problema en los 70 era la derecha da golpes de estado porque no puede ganar elecciones bueno la irrupción del macrismo es la irrupción de una entre comillas derecha que puede ganar elecciones digo entre comillas porque no vamos a creer que el kirchnerismo es de izquierda pero por digamos tomar estas denominaciones más o menos coloquiales entonces efectivamente cuando la economía funciona muy mal y el estado para sostener las alianzas propias de la fracción kirchnerista presiona sobre la economía privada hay una enorme irrupción de la economía privada contra la economía estatal y esa irrupción se está viendo ahora se está gestando lo que nosotros llamamos el consenso liberal la idea de que acá tiene que venir un ajuste bestial en el que Macri de alguna manera anuncia con su segundo tiempo y que tiene como principal vocero a Milley Milley aparece como el que impone una agenda muy exagerada muy disparatada pero hay otros que son más racionales y que a la sombra de los disparates de Milley dicen cosas que si no estuvieran los disparates de Milley ya serían un disparate en sí mismo pero bueno al lado de los disparates de Milley todo pasa en particular gente como Carlos Metconian que está preparando un plan junto con la fundación mediterránea recordemos que cada vez que interviene la fundación mediterránea aparecen planes de largo plazo y aparecen formas de dominación muy ligadas a el mundo del ajuste recordemos que la fundación mediterránea es la que impone a Cavallo y Meconian viene a ser una especie de segundo plan de convertibilidad otra vez de la mano de la fundación mediterránea la fundación mediterránea es de Arcor una de esas burguesías que no depende del estado que tiene su negocio propio recuerden que Arcor es la principal fabricante de caramelo del mundo uno va a cualquier lado y encuentra en cualquier lugar del mundo Bonobon es una de las pocas grandes empresas argentinas no depende de la ayuda estatal y obviamente impone una agenda que significa de alguna manera que la argentina productiva se saque de encima ese peso de la argentina improductiva que vive el estado en ese contexto la pelea entre Macri y Cristina es la pelea entre estas dos fuerzas entre estas dos argentinas por eso cuando la nata inventa la expresión de la grieta y esa expresión toma un carácter muy popular todo el mundo la usa es porque de alguna manera viene a representar aunque sea vagamente que la argentina está partida esto hace que la burguesía argentina no pueda ponerse de acuerdo acerca de cómo gobernar el país y esto es lo que abre la crisis social la crisis social que se va a transformar en crisis política porque si hay una crisis social pero la burguesía es unificada probablemente la burguesía encuentre una forma de resolverlo vía represión o lo que sea pero resolverlo la burguesía no puede acordar una forma de gobernar el país porque ella misma está enfrentada en su interior y en ese enfrentamiento convoca a diferentes fracciones por ejemplo el 2001 no se puede entender sino como convocatoria de las fracciones que perdían con la convertibilidad a el resto de la población argentina en una alianza de hecho objetiva todos contra la rueda pero todos contra la rueda significaba tratar de derrumbar la argentina menemista la argentina de ese primer plan de convertibilidad la argentina puesta a dieta por la fracción más poderosa del capital local por la fracción menos dependiente del estado estamos en vísperas de un segundo plan de convertibilidad estamos en vísperas de un gigantesco ajuste estamos en vísperas probablemente de un nuevo 2001 eso digamos cuando digo estamos en vísperas no quiere decir que vayan a pasar quiere decir que estamos en escenarios que remiten esas cosas remiten a un proceso de hegemonía burguesa de alguna de las dos fracciones que se imponga sobre la otra y en ese imponerse sobre la otra que logre dominar a las fuerzas sociales que van a reaccionar ¿cómo aparece Cristina y Mauricio en esto? está claro que Cristina logró tener un enorme éxito político a la hora de ganar las elecciones frente a un macrismo que venía muy golpeado por la crisis lo hemos explicado muchas veces y por el ajuste que el propio Macri impone un ajuste machazo en ese contexto Cristina logra reunificar al peronismo y digamos reunir a los golpeados por la por la por la por el gobierno Macri y logra imponerse políticamente ahora así como Cristina le había dejado una bomba a Macri es decir Cristina le deja un banco central sin reservas le deja una inflación reprimida enorme le deja un problema que la Argentina arrastra hace 70 años una economía inviable que solo funciona a fuerza de dólares vía soja o sector agropecuario y que cuando eso falta se desploma y entonces apela a la deuda la Argentina de Cristina también es una Argentina endeudada o sea la idea de que solo Macri endeudó a la Argentina es un disparate y acá no tiene mucha importancia si se endeuda en peso la Argentina está quebrada y Cristina le deja a Macri una Argentina quebrada Macri podría haber tomado la decisión de enfrentar la quiebra e ir a eso que ahora se propone como segundo tiempo pero en realidad yo creo que muy inteligentemente se da cuenta de que no se puede hacer y por lo tanto opta por lo que se llama gradualismo recuerden que su ministro de economía iba a ser Carlos Melconian lo terminan mandando al Banco Nación y el tipo que es ministro de economía de Macri Prat-Gay es alguien que había ido a elecciones con Victoria Donda por lo tanto se adopta esa función de gradualismo y Macri intenta enfriar la bomba a fuerza de deuda tan es así que cuando se le acabó la posibilidad de tomar deuda es que su apuesta se le vino abajo y después de una gigantesca victoria a medio término termina perdiendo las elecciones no por mucho frente a Alberto Fernández ahora Alberto Fernández recibe una Argentina peor todavía no tiene soja por un lado y por otro lado no puede endeudarse más tiene un golpe de suerte digamos el retorno a buenos precios de soja en algún momento y la pandemia que le hubiera permitido si le hubiera manejado adecuadamente colocarse posicionarse políticamente mejor pero básicamente el gobierno de Fernández es un gobierno que recibe una Argentina dos veces quebrada y para colmo sin un frente político interno que digamos pueda permitirle mucho margen de maniobra por eso estamos como estamos Alberto Fernández no cae porque nadie quiere que se vaya Cristina no porque no puede asumir y la oposición macrista porque no quiere hacerse cargo de este balurdo de este gigantesco problema que hay por delante entonces en este contexto el enfrentamiento entre ambas fracciones empieza a tomar un carácter más allá de lo político es decir empieza a tener un carácter social ¿qué quiero decir con esto? Cristina enfrenta una serie de causas no son inventadas por el macrismo son causas reales digamos cualquiera que tiene dos dedos de frente y que es honesto intelectualmente puede darse cuenta de que una persona que se endeudó perdón que se enriqueció sin otra fuente más que haber sido siempre empleado público que a cuya a cuya vera se enriquecieron todos los que estuvieron es decir sus jardineros sus secretarios privados todos se enriquecieron sus funcionarios si esa persona no era jefa de la banda y no se enriqueció ella también y todo pasó delante de sus ojos y no se dio cuenta esa persona no puede ser calificada de otra cosa que de estúpida yo descreo de que Cristina Fernández sea una estúpida más vale más bien ha dado muestra de ser una persona muy inteligente muy capaz de manera tal de que las causas penales que Cristina tiene son causas reales digamos está siendo juzgada por jueces que puso ella o que se nombraron durante su mandato y recordemos que el sistema judicial argentino es un sistema judicial armado básicamente por el peronismo el peronismo ha gobernado la mayor parte del tiempo de los últimos 40 años el año que viene se van a cumplir 40 años de retorno a la democracia burguesa la mayor parte del tiempo de ese periodo gobernó el peronismo y el peronismo básicamente entre otras cosas porque durante mucho tiempo para nombrar jueces hay que tener el senado controlado el peronismo puso la inmensa mayoría de los jueces Luciani se lo recordó Luciani fue puesto durante el mandato de Cristina por Cristina o por la gente de quien erimos fue votado de manera tal de que es más las causas no se abrieron en época de la máquina las causas se abrieron incluso dentro del propio gobierno peronista de manera tal que las causas de Cristina son reales si robaba para ellos robaba para la política puede haber un mix ahí pero está claro que la corrupción política es necesaria al kirchnerismo ¿por qué es necesaria al kirchnerismo? como estructura política porque tiene que mantener una enorme cantidad de personal político enorme digamos el caso Milagro Sala es uno de los más 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 notorios digamos pero hay miles y miles y miles de estructuras políticas en todo el país que hay que mantener y eso cuesta mucha plata por eso Jorge Asís por ejemplo denomina a la cámpora como la agencia de colocaciones la cámpora porque claro es un aparato que tiene que vivir del Estado no puede no vivir del Estado de ahí que la corrupción política es inherente a una estructura que tiende a vivir del Estado y no puede vivir de otra manera diferente es el caso de los que viven de la economía privada esos que viven de la economía privada normalmente tienen otros recursos aunque la corrupción política en un país como este donde mucha gente vive del Estado y donde las dos fracciones tienen contacto con la clase obrera y las dos fracciones sostienen y se sostienen sobre aparatos punteriles muy grandes la corrupción política está en los dos lados para eso no hay grieta no se puede entender la victoria de Macri o la reta en la ciudad de Buenos Aires si no se entiende el aparato punteril en los grandes barrios en la 1114 en la Villa 31 o en cualquier barrio de la capital federal o en cualquier intendencia del conurbano eso es inherente a la nueva estructura de la clase obrera y al nuevo papel del Estado en la Argentina y a la enorme masa de desocupados que hay ahora como el kirchnerismo es el aparato que se construye más que el otro sobre ese sector es obvio que digamos mantener un aparato político como el peronismo kirchnerista cuesta mucha plata entonces esto como ya digo ya estaba en la época de Menem aparece allí cuando cuando Manzano dice robo para la corona está hablando de acá hay una estructura política que se sostiene de esta manera una estructura política que incluso señalo otra vez va mucho más allá del kirchnerismo afecta junto por el cambio por todos lados por supuesto no 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 esta idea de que de un lado son ángeles y del otro demonios hay que sacárselo de la cabeza pero es cierto que digamos la economía privada tiende a privar más de un lado que del otro entonces volviendo al núcleo de la cuestión en este proceso de enfrentamiento político el mundo judicial lo ocupa un lugar importante cierto no necesariamente a través de lo que Cristina llama lofer sino a través de causas reales efectivamente este fenómeno es real y en ese proceso buena parte de la estructura política sobre todo del sector kirchnerista se tiene que defender de algo más grave que perder una elección se tiene que defender de la posibilidad de ir preso eso es lo que lleva a colocar al mundo judicial en un plano político muy central y esto es lo que hace que para el personal político que invita centralmente para Cristina y sus funcionarios perder una elección es algo más que irse a casa y ver como otro gobierna es tal vez la posibilidad de no irse a casa si estuviéramos en un momento en el cual la burguesía digamos pudiera trazar un plan y decir bueno vamos a gobernar y dejémonos de jorobar probablemente habría una amnistía general es decir de hecho incluso Jorge así se está diciendo los presidentes tienen que ser inmunes y el círculo rojo señala que no está bien lo de Luciane con Cristina porque de alguna manera eso instala cierta cierta inestabilidad política es decir de alguna manera las fracciones de la burguesía están señalando sería mejor ir hacia una amnistía general no hay mucho consenso para eso ni siquiera dentro de la clase política porque desde abajo desde la vida social aparecen voces y fuerzas que se oponen a semejante cosa y que identifican a la corrupción como una de las causas de sus males lo cual es cierto y alientan a políticos que hacen política de la corrupción es decir hacen política de 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 la limpieza frente a a la miseria a la miseria moral de la clase política a lo que Milley llama la casta no podríamos entender la carrera política política de de luisa mora sin esta denuncia no podríamos entender la carrera política de elisa carrió sin esta denuncia no podríamos entender la carrera política de margarita stolviser de paula oriveto o de javier milley sin esta idea de acá hay que limpiar la casta es decir hay una fracción de la burguesía que toma eco de esta demanda y que de alguna manera cree que los problemas de la argentina se resuelven con el programa de Luis Barrio Nuevo Luis Barrio Nuevo dirigente gastronómico eterno señalaba la argentina se arregla si se dejan de si nos dejamos de robar por dos años es decir la idea de que los problemas de la argentina tienen que ver con la corrupción esta demanda explica digamos la carrera política de muchos incluso en buena parte la de Macri es cuando Macri logra atraer a Elisa Carrió hacia su bando que Elisa Carrió aparece como una dadora de dignidad es decir ahora Macri aparece como un luchador contra la corrupción Macri Mauricio Macri la familia Macri luchadora contra la corrupción estatal se me ríe la barba diría gracias a que gracias a haber adquirido en el en el escenario político a la política que hizo carrera toda su vida con esta demanda probablemente Mauricio Macri no sería presidente si no fuera por Elisa Carrió mi ley corre por ese mismo lugar ahora por lo tanto el sector sobre todo Cristina y su dirección su grupo político corre el riesgo de no simplemente perder las elecciones sino no poder volver a su casa tener que pasear por los tribunales más que seguido Cristina no está muy preocupada por esto porque ella tiene edad como para no ir presa y por sobre todas las cosas porque va a tener fueros y se va a terminar muriendo como menem es decir impune pero seguramente tiene problemas o tiene miedo o temores por sus hijos que no están en la misma situación de modo tal que que es lo que dice Cristina si yo pierdo pierdo más que el gobierno es una idea que los kirchneristas sobre todo en el mundo de los sectores de la cámpora y del mundo de los planes sociales que rodea a Cristina y sobre todo los intendentes peronistas tienen esa misma sensación guarda que si esto se generaliza una sensación que también recorre la espalda como un frío helado en el larretismo hay mucho allí también podría terminar no yéndose a su casa si pierde pero lo que está claro es que esto lleva a Cristina a observar que su experimento político fracasa y que por lo tanto tiene que capturarlo de alguna manera volver a reconstituir ese movimiento político porque como venía la cosa de ahí que produjo el experimento masa y que su intención es tratar de pasar a la oposición lo más rápido posible ya sea para ganar en el 2023 no lo cree posible aunque se juega la posibilidad en las elecciones anticipadas en la provincia de Buenos Aires o si no en la gran experiencia lula es decir bueno terminaré por ahí en un rincón pero cuando toda esta gente haga el ajuste que dice que va a hacer y ya lo dice cada vez más desemposadamente es obvio que masa está haciendo un ajuste más que sustantivo y en las últimas declaraciones que le he visto por allí Mauricio Macri cuando le preguntan si masa está haciendo bien las cosas le dice no no falta mucho más hay que hacer un ajuste todavía más profundo para que se tenga para que se tenga una idea el único que lo dice abiertamente esto no es mi ley mi ley dice disparates tonterías que no existen en ninguna digamos prender fuego al banco central es una estupidez eso Estados Unidos tiene un banco central Japón tiene banco central Alemania tiene banco central cualquier país tiene banco central por algo lo tienen es decir que vamos a resolver el problema argentino poniendo una bomba prendiendo fuego al banco central es una estupidez redonda como una casa la dolarización es una como dijo como dijo esper la dolarización es una boludez pero José Luis lo está diciendo ahora más abiertamente hay que desmontar la sustitución de importaciones es decir hay que liquidar esa fracción que vive de las retenciones que vive del subsidio estatal y eso significa millones y millones de personas desocupadas que se suman las que ya están por lo tanto Cristina apuesta que esta descomposición social que el consenso liberal que se está armando puede provocar la lleve de vuelta al gobierno aunque tenga que pasar en algún momento por algunas orcas caudinas pero la lleve de vuelta al gobierno como está sucediendo con Lula ahora o como en el caso de Evo Morales y de hecho este giro hacia la entre comillas izquierda de América Latina la alienta a ella vamos a recomponer esto por esta vía de ahí que la denuncia de Luciani el pedido de condena de Luciani que en sí mismo no significa nada porque es simplemente el pedido de un fiscal todavía falta toda la exposición de la defensa todavía falta que los jueces fallen después hay que ir a casación después hay que ir a la corte suprema y esto se va a terminar de hacer quien sabe cuándo y en el caso de que terminara condenada va a tener fueros Pichetto ya expuso bastante bien más de una vez la doctrina que domina en el Senado y que es la doctrina de todos los políticos argentinos los nuestros nunca van presos podemos sacarlos del escenario pero sacarle los fueros no de modo tal que el problema de Cristina no es lo que Luciani le dijo lo que lo acusó Cristina ocupa un escenario muy incómodo no puede oponerse a masa y lo necesita y al mismo tiempo las cosas que hace masa la perjudican de modo tal que está buscando un nuevo carril por el cual correr es decir una beta que le permita hacer política en abstracción del gobierno desastroso del que ella forma parte esencial por lo tanto encuentra en la denuncia de Luciani una causa para levantar a su tropa inmediata no con mucha pasión si vimos la gente que se amontonó en la puerta del edificio donde ella vive en la Recoleta si encontramos allí vemos la gente que se juntó luego de la de formular la denuncia por Luciani eran 300 400 personas no mucho más no era gran cosa y de hecho ella empezó a planear una gran movilización en su defensa el 17 de octubre y por qué el 17 de octubre porque no lo podían hacer inmediatamente el 17 de octubre de Cristina hubiera sido el día después de Luciani pero no tenía con qué a Perón lo mandan a Martín García y días después se produce el 17 del 17 de octubre el real de modo tal que digamos hay una reacción inmediata en el caso de Cristina no hay una reacción inmediata se dan cuenta que no tienen fuerza y que por lo tanto tienen que ir a el 17 de octubre y tener dos meses por delante por lo menos para poder preparar un evento que tenga alguna magnitud y para poder preparar un evento que tenga alguna magnitud necesita acordar dentro del peronismo para que todos empiecen a alinear los patitos de las movilizaciones porque movilizaciones espontáneas por Cristina no hay no hay un 17 de octubre espontáneo de modo tal que Cristina empieza a convocar masas sociales sin mucho éxito el atentado contra ella logra lo que ella no había logrado en virtud de su energía política días después de la denuncia de Luciani es decir logra que ella aparezca como la bandera de una beta de la política que le permite a ella construir un frente en abstracción del gobierno cuánto le va a durar es difícil de saber por qué es difícil de saber porque digamos cuál sería el peor escenario para Cristina y que se demuestre que este muchacho fue pagado para hacer una payasada y crear un clima que beneficie a Cristina porque este hecho políticamente las beneficia no creo que sea así la verdad que no no tengo información y no creo que sea así pero bueno supongamos que se produzca semejante cosa bueno evidentemente si se produjera una cosa así digamos el peronismo el quinserismo se desploma por completo y se acabó supongamos que se descubre lo contrario que este tipo fue a a la nación más y Feynman le dio la pistola y Jonathan Biale le dio las armas y pasó por la casa de Macri y Macri le dijo así es como tenés que hacerlo si se descubriera eso también no me parece muy probable evidentemente Cristina ganaría millones de puntos en esta batalla lo más probable que se demuestre que no es ni una cosa ni la otra que es el caso de un loco suelto pero de un loco suelto de una sociedad que está muy pero muy crispada en la cual empiezan a producirse enfrentamientos callejeros entre fracciones sociales hay uno si se quiere anecdótico muy menor que en otro contexto pero gente que va a comer a un restaurante y uno habla de la fábrica Cristina otro en contra y se termina narrando las trompadas episodios de este tipo empiezan a suceder es decir empezamos a ver esos indicios del comienzo de una película de terror si la crisis económica se profundiza si el episodio masa no demuestra más o menos estabilizar la situación es probable que esto empiece a tomar otro color dicho de otra manera el proceso de descomposición social de la que hemos hablado genera la energía social para que el enfrentamiento supere el plano puramente político para que el enfrentamiento empiece a darse en la calle y a diferencia del 2001 donde la burguesía tendía a amontonarse de un lado y la clase obrera del otro aunque un porcentaje creciente de una fracción importante de la burguesía apoyaba esa movilización popular ahora lo que estaríamos viendo es un enfrentamiento entre dos alianzas en cuyo seno se dividen grandes sectores del pueblo de la clase obrera y de la pequeña burguesía dicho de otra manera iríamos no a una guerra civil que enfrentaría a clase obrera contra la burguesía sino a un proceso de descomposición política parecido al de otros países Venezuela Colombia países en los cuales esa descomposición burguesa da pie no a la formación de una alternativa obrera independiente que es lo que está faltando aquí es decir acá está faltando que la clase obrera se separe de este proceso y proponga una alternativa propia y que frente a esta descomposición de la burguesía que es incapaz de soldar las crisis en su propio interior esta descomposición arrastra a la clase obrera de un lado y del otro a enfrentarse como carne de cañón de este enfrentamiento burgués por eso digo que lo que pasó esta semana es gravísimo no solo por las cuestiones personales no quiero volver a repetir lo que dije al principio no solo porque la muerte no es la forma en que debiéramos hacer política sino porque este proceso puede llevar a un enfrentamiento del orden de lo social en la cual la propia clase obrera se enfrente con la propia clase obrera y por lo tanto la clase obrera resulte ser carne de cañón de una crisis social y política en la cual dirimen sus enfrentamientos otras fracciones burguesas es necesario superar la grieta pero no en el sentido de reconciliar a Cristina con Mauricio de hecho Cristina y Mauricio se van a reconciliar si la clase obrera hace esto que nosotros decimos es decir si la clase obrera llegara a unificarse o por lo menos a aglomerarse en cierta magnitud en nombre de una salida alternativa rápidamente veríamos como la disputa burguesa cesa y Cristina y Mauricio se abrazan solamente para tener alentados por la necesidad de defenderse contra esa emergencia si ustedes si ustedes siguen los editoriales de algunos intelectuales burgueses particularmente lúcidos piensen en Asís piensen en Pañi piensen en Tenenbaum tal vez en Maxi Montenegro todos ellos tienen una preocupación guarda que esta crisis política sistemática de enfrentamiento cada vez más agudo se produce en un contexto de descomposición social y lo que a estos analistas en particular a gente como Paño Asís le preocupa es que el sistema en su conjunto que el sistema en su conjunto pueda ser desafiado por una alternativa no burguesa mi temor nuestro temor es que esa alternativa no burguesa no está en el horizonte todavía y que puede llegar esa crisis puede llegar esa descomposición si esto sigue avanzando insisto estamos en la primera fase en la fase de los indicios fase que puede desaparecer como el humo y eso que dan indicios desaparecer o ser indicios de otra cosa pero es mejor prepararse no para lo mejor sino para lo peor porque si esto empeora estos indicios están mostrando una tendencia hacia la crisis en la cual la clase obrera todavía no ha dicho yo tengo una alternativa es más lo hemos visto en relación al posicionamiento de la izquierda en general y del fito en particular en relación a esto hay muchos que han cedido a la tentación y han marchado directamente con el kirchnerismo uno puede repudiar el hecho yo creo que hay que repudiarlo nosotros lo hemos repudiado y que no lo repudia es porque no digamos no 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 tiene los patitos en fila no ve la realidad social y no tiene una moral muy elevada porque no se puede no repudiar el intento de asesinato pero una cosa es repudiar el intento de asesinato y otra cosa muy distinta es avalar plegarse a una maniobra política muy evidente Cristina el kirchnerismo hace la marcha en defensa de Cristina que no podía hacer y que había pateado para el 17 de octubre y la hace ahora aprovechando esta energía para tratar de recomponer su fuerza social y entonces allá vemos partidos de izquierda como el nuevo MAS que caen en la que se comen la curva como dicen ahora y terminan ¿no? alineándose con la jefa o como el PTS que termina de alguna manera siendo digamos muy funcional a un discurso conciliador que en algún grado repiten todos los demás entonces y acá cierro y vamos a los comentarios las preguntas que hay allí vamos a ir contestando a estas preguntas pero cierro con esto necesitamos construir una alternativa a una crisis que puede empeorarse a una crisis que puede desembocar en una descomposición política y social sin una alternativa obrera y en ese contexto la cosa puede ser muy grave para la clase obrera entonces con esto cierro llamando a obviamente no le voy a decir otra cosa a construir vía socialista porque la solución a esta deriva de la crisis argentina no es simplemente que nos juntemos y nos portemos bien primero porque hay gente con la cual uno no se puede juntar uno no se puede juntar con Cristina o con Mauricio simplemente porque ellos son burgueses están en otro campo y nosotros somos obreros y somos socialistas así que no nos podemos juntar digamos la forma de resolver este problema es que a las alternativas condenadas al fracaso de la burguesía la clase obrera imponga una alternativa real la clase obrera diga podemos construir un país podemos gobernar nosotros es más la única solución real es que gobernemos nosotros y construyamos un partido nuestro para un gobierno nuestro para una argentina nuestra por eso nosotros hemos lanzado la iniciativa de vida socialista y por eso es un plan que se va haciendo cada vez más concreto y al cual los invito a no solamente a leer sino a sumarse a construirlo necesitamos mucho conocimiento social técnico científico para resolver los problemas de la argentina problemas que son políticos pero también técnicos y económicos que requieren de mucha inteligencia qué tipo de energía necesitamos qué vamos a exportar qué vamos a producir nosotros hemos producido un esbozo de eso eso es Argentina 2050 convocamos a todos a sumarse a esa construcción no sólo a afiliarse no sólo a darnos el aval eso es necesario sino y sobre todo sumarse a construir esa fuerza social a construir ese programa a construir esa inteligencia que demuestre que la clase obrera es capaz de salvar a un país cuya burguesía está destruyendo con esto entonces cierro y vamos a las preguntas hay mucha mucha intervención acá así que voy a ir viendo y voy a ir señalando y comentaremos todo lo que se pueda buenos días dice Jonathan Mereles cómo explica que algunos dirigentes de izquierda trotskista se hayan sumado a la defensa de Kirchner como el resto del arco oficialista bueno efectivamente lo señalé cómo lo explico no quiero extenderme demasiado porque lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escrito muchas veces pero no quiero dejar sin contestar lo digo muy superficialmente la izquierda argentina tiene algo que nosotros hemos llamado el síndrome 17 de octubre es decir el 17 de octubre la clase obrera cambió de dirección pasó de una dirección socialista comunista a una dirección peronista léanse el libro de Perón Lix de Marina Cabat o léanse mi último libro sobre es una historia del proletariado rural pampeano pero tiene un capítulo dedicado a entender por qué Perón digamos ganó el lugar que tenía a la izquierda enfocado en la historia de los obreros rurales pampeano me refiero a la sal de la tierra y en la sal de la tierra en un capítulo se explica el impacto que el peronismo tiene en la izquierda es decir la izquierda queda descolocada y desde ese momento tiene un síndrome el síndrome es no se puede pelear con el peronismo no lo puede enfrentar primero porque piensa que el peronismo es insuperable no se puede ganarle al peronismo y segundo porque cree que si critica el peronismo la clase obrera no lo va a escuchar la clase obrera es peronista nunca va a cambiar y uno no puede enfrentarse al peronismo de ahí que vamos a ver siempre a la izquierda argentina más o menos dentro del peronismo directamente lo cambiamos desde adentro eso es un disparate ese disparate lo vimos en Ezeiza ese disparate lo vimos en la masa de desaparecidos que produjo la triple A y el propio Perón y ese disparate de conquistar el peronismo desde adentro lleva a a la autoinvolación o cuando no a la propia corruptela política de quienes entraron con buenas intenciones tratando de cambiar el peronismo y terminaron siendo vulgares punteros peronistas y hay otra izquierda que no se integra organizativamente pero corre paralelo a el PTS inauguró un discurso de izquierda muy lavada para conquistar digamos las simpatías con el kirchnerismo digamos por empezar el fitu ya es un problema como pueden cuatro partidos que tienen el mismo programa o sea que son trotskistas formar un frente un frente se forma con los que son distintos que no piensan lo mismo vía socialista intenta hacer un frente o sea incluir gente que no piense lo mismo ¿por qué? y porque digamos es un frente uno acuerda algunas cosas y otras no en el caso de vía socialista queremos acordar las cuestiones centrales y por eso queremos incluir la mayor cantidad de gente posible que acuerde con esas ideas centrales después va a haber mucho que discutir siempre ahora se supone que cuatro partidos trotskistas como los que forman el fitu tienen todos el mismo programa ¿por qué no forman un solo partido en vez de un frente? si uno tiene un programa tiene un partido bueno podemos empezar una larga historia que no nos interesa acá pero está claro que esos cuatro partidos que forman el fitu encontraron en la estrategia del pts una salida la estrategia del pts consiste en abandonar toda política socialista los cuatro partidos trotskistas incluyen en su nombre salvo el partido obrero que se llama obrero la palabra socialista izquierdo socialista movimiento socialista de trabajadores partido de trabajadores socialistas sin embargo van a las campañas electorales y no hablan del socialismo no mencionan la palabra socialismo no hablan de los obreros hablan de los trabajadores trabajadores cualquiera que hace un trabajo los obreros son los explotados nosotros nucleamos a explotados no a trabajadores seguramente para mantener su fortuna todos los burgueses tienen que levantarse más o menos temprano y vigilar sus 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 fortunas y sus negocios el tío rico Macpato no 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 vive tirado en su bóveda millonaria revolcándose entre monedas de oro no no tiene que trabajar trabajador cualquiera que hace un trabajo nosotros somos un partido de la clase obrera de los explotados esta izquierda no habla de los obreros habla de los trabajadores habla de las mujeres como si todas las mujeres fueran iguales como si no sé Mirta Legrán o Juliana Aguada fueran iguales a cualquier obrera de cualquiera de los barrios pobres argentinos o de una villa miseria hablan de la juventud como si todos los jóvenes fueran iguales como si como si el hijo de Canigia fuera lo mismo que el pobre compañerito que no sabe cómo hacer para salir de su casa sin que lo roben llegar al trabajo trabajar como pueda o juntar cantones por la calle no 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 son todos iguales los jóvenes hay una juventud obrera explotada y hay una juventud no obrera hay una juventud burguesa explotadora cómo puede ser que un partido socialista no distinga entre explotadores y explotados no hable del socialismo y se la pase haciendo políticas sobre cuestiones menores sobre cuestiones marginales bueno esa izquierda cree haber tenido un éxito electoral plegándose al kirchnerismo siendo la izquierda del kirchnerismo y por lo tanto bueno ahora hace lo mismo algunos con más reticencia izquierda socialista es más reticente otros menos reticentes el pts o el p.o. hasta ahí el p.o. oficial y otros que se zambullen directamente en el kirchnerismo pensemos en manuela castañera y el nuevo más así que no me no me sorprende esto es la debilidad subjetiva de una izquierda marginal frente al peronismo una debilidad histórica el peronismo es el cáncer de la clase obrera hay que luchar contra el peronismo eso no quiere decir que haya mucha gente que se diga peronista o kirchnerista nosotros acabamos de sacar una carta abierta a los kirchneristas no kirchneristas que no haya allí mucha gente valiosa seguramente es más de hecho la mayoría de la gente valiosa tiene que estar ahí porque la mayoría de la clase obrera vota vota por ahí también vota en el meacrismo no nos olvidemos pero tenemos que conquistarlos para el socialismo no mimetizarnos con esas orientaciones no transformarnos en peronistas para ver si de casualidad se nos pega algo no hay que ir a la confrontación intelectual política y conquistarlos para el socialismo y no se puede conquistar a alguien para algo que no se menciona es decir si querés conquistar a la clase obrera para el socialismo hablá del socialismo armá una propuesta socialista presentá un programa socialista que no sea la vaguedad de la reforma agraria la 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 nacionalización del comercio exterior y de la banca que son vaguedades un verdadero programa concreto directo inmediato que haríamos si mañana nos llegan a votar que opina de los arterios del discurso de la hermana de Darín bueno es el discurso que organiza la línea política de Cristina en esta confrontación democracia versus autoritarismo es un discurso muy muy trivial muy mentiroso y sobre todo muy 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 común es la línea que el kirchnerismo ha usado siempre para enfrentarse a lo que ellos gustan llamar la derecha como si ellos no lo fueran es obvio que esto lo sube a Macri al ring es obvio que esto digamos tiende a recrear el escenario que a Cristina le conviene es ella contra la derecha es ella o Macri yo no creo que lo haya subido al ring a Larreta a Larreta lo trata como a Aníbal Fernández ella quiere el ring con Mauricio porque es el ring que a ella la beneficia más la confrontación es esto o aquello la polarización así que me parece que ese discurso mentiroso de la hermana de Narin mentiroso porque se adosa para el kirchnerismo aquello que se supone que es la defensa de los valores democráticos o sea por el estilo que está muy lejos de ser real pero bueno esa es la línea con la cual Cristina quiere construir su resurrección política rogando que Massa contenga la situación y no la obligue a ella a entrar en una crisis con el gobierno o por lo menos con una crisis muy anticipada es probable que Cristina rompa con el gobierno de Fernández y se vaya pero lo va a hacer cuando ya no necesite esas cajas y sobre todo lo va a hacer cuando esté más cerca de la elección y necesite una mayor distancia si es que necesite una mayor distancia pero bueno eso va a depender del éxito de la gestión Massa que está muy en discusión está muy por verse digamos el escenario actual no es el mismo que hace dos meses que hace un mes y probablemente no sea el mismo que dentro de dos meses esto cambia muy rápidamente es necesario crear procurar dar forma a una nueva oligarquía o pequeña burguesía para lograr los objetivos no al contrario Argentina 2050 convoca no a una oligarquía sino a una a la mayor participación de la clase obrera posible cuando decimos de la clase obrera decimos el 80% de la población este es un proyecto que requiere de esas masas si esas masas no lo votan no lo defienden en la calle no lo corporizan no no tiene oportunidad de ni siquiera de despegar para nada mucho menos una oligarquía de pequeña burguesa bien el título dice descomposición social dice Leonardo yo veo mayor enajenación calculo porque no está bien escrito una sociedad que además compuesta homogénea me atrevo a decir permeable absolutamente se vuelve de allí de esa estructuración mental en la que está empantanada la sociedad no yo no veo una sociedad homogénea ni empantanada mentalmente veo si una enorme crisis de conciencia que no se resuelve en una alternativa positiva se resuelve siempre por la negativa no quiero esto por eso vemos esta oscilación permanente entre macrismo y kirrarismo no quiero que me apliquen impuestos no quiero que me dejen desocupado que venga Cristina y recuperemos el país productivo el empleo estatal la importancia del estado cosas por el estilo la ayuda a la gente ahora llega Cristina y hace todo eso el estado empieza a hacer agua porque el problema es que la economía argentina no soporta semejante cosa no soporta porque no tiene capacidad productiva para soportar eso no se puede sacar impuestos de la nada entonces cuando eso pasa y empieza la inflación y empieza la miseria y empieza a funcionar todo mal entonces un porcentaje importante está calculado incluso en un 30% de la población gira y dice bueno ahora que hay que terminar con el populismo hay que ponerse a trabajar hay que hacer que la argentina sea productiva basta de gente que vive del estado y entonces sale de Cristina y entra en Mauricio ahora va a salir de digamos salió de 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 Cristina de Cristina entró Mauricio ahora de Mauricio volvió a entrar en Cristina y ahora de Cristina probablemente va a entrar en Mauricio no importa cómo se llame el personaje pero esa es oscilación o sea lo que caracteriza la conciencia de la clase obriera hoy no es tanto una homogeneidad como una situación de crisis es decir hay una crisis en la clase obriera argentina que no se resuelve positivamente se resuelve por la negativa por eso cada vez que hay una una profundización de la crisis social lo que aparece inmediatamente es que se vayan todos y aparecen soluciones desesperadas y ridículas en el estilo prendamosle fuego a todo y entonces ahí el que tiene el discurso más exagerado y disparatado cosecha no mucho pero cosecha ahí tienen a mi ley entonces yo creo que más bien lo que falta es en esta crisis de conciencia la aparición de una alternativa propia de la clase obriera sigamos viendo Jorge Miranda el fit es coherente dijo y mantuvo su propuesta de repudio y esclarecimiento del hecho y mantuvo no marchar con el frente de todos la pregunta sería que opinas bueno el fit no fue coherente ¿qué quiero decir con esto? dijo y mantuvo su propuesta de repudio y esclarecimiento es cierto y mantuvo no marchar pero en las formas del repudio y las formas en que intervinieron no fueron todas iguales no fue coherente en el sentido en su interior no había coherencia y había formas y formas de repudio el PTS era difícil de distinguir del kirchnerismo común es cierto que no marchó está claro si hubiera marchado yo creo que la catástrofe a la que se enfrentaría sería descomunal por lo menos dentro del reducido núcleo de militantes de izquierda así que es una coherencia superficial yo que opino yo opino que se podría haber sido más coherente se podría haber sido más más tajante y no hacer tanto de baneo con el con el kirchnerismo escuchar a bregman digamos a del caño a mí me provoca dolor de oídos es cierto que el partido obrero tuvo un distanciamiento un poco mayor el MST no tanto pero digamos no no estoy tan seguro o mejor dicho estoy seguro de que ese distanciamiento en el contexto de lo que venimos viendo no fue tan grande 22.000 docentes ATR dice Alfredo Palacios quedamos sin laburo pero hay que hacer la paz social tregua no, no hay que hacer la paz social no, para nada no hay que hacer ninguna tregua al contrario hay que salir a la calle pero salir a la calle como clase obrera como clase obrera a romper este pantano en el cual estamos metidos nosotros vía socialista es parte de una estructura mayor razón y revolución que tiene su su línea sindical la Goyo Flores que tiene su su orientación sindical docente la Conti Santoro y en todos lados nosotros estamos arengando a salir a la calle a romper esta paz social porque en realidad Alberto ha sido beneficiado con una enorme paz social el kirchnerismo ha sido beneficiado con una enorme paz social en el peor sentido de la expresión paz social es decir están haciendo cualquier desastre con la clase obrera y gracias a su dominio de los sindicatos y gracias a la enorme corruptela del punterismo peronista y gracias a la enorme corruptela de los organismos de derechos humanos que avalan cualquier cosa no todos quiero decir los kirchneristas gracias a eso se contiene se mantiene una situación de superficial paz y esa paz esa tregua hay que romperla y hay que romperla en la calle hay que romperla en la calle vía socialista se plantea como una alternativa como una alternativa digamos también electoral pero simplemente porque hay elecciones y porque donde se pueda pelear hay que pelear y el campo electoral es un campo para pelear pero nada va a suceder si no tenemos una alternativa en la calle no paz social hay ahora una lamentable paz social ¿por qué lamentable? porque es una paz social que se construye sobre la digamos sobre el ajuste perpetuo sobre la clase obrera alguien puede pensar pero es un tanto incoherente con esto que decías de tu temor de que esto desencadene una guerra civil mi temor no es que desencadene una guerra civil mi temor es que los obreros no tengamos alternativa propia obviamente no me gusta la idea de una guerra civil preferiría que las cosas se resuelvan de otra manera pero se resuelvan como se resuelvan si la clase obrera no tiene una alternativa propia vamos a morir en esta paz social que Alfredo dice o vamos a ser arrastrados a una guerra civil donde nosotros no vamos a tener nuestra fronza propia y vamos a ser víctima de las fuerzas de otros y nos vamos a masacar entre nosotros en defensa de intereses de diferentes fracciones burguesas buenas tardes Alfredo no le des bola bueno se contesta todo el mundo que pregunta bueno está bien Alfredo yo tomé como buena tu pregunta y contesté está bien que opinar del discurso de la hermana Darín ya está si Cristina Jonathan ya preguntó dos veces Cristina está haciendo una política partida figura de victimación política si claro lógico construye mucho sobre ese lado Jorge la deparación de Julio López tras declaración del juicio de las juntas durante el gobierno supuestamente democrático si tenemos muchos ejemplos de este tipo de cosas pero yo creo que lo de Julio López tenía que ver con otra situación terrible tremenda de algo que no le estamos prestando demasiada atención llamo a la gente a todo el mundo a leer de Fabián Arari la triple K un libro donde vamos a ver como el kirchnerismo y no solo el kirchnerismo pero en este caso se enfocaba el kirchnerismo porque eran gobierno en ese momento y lo son ahora tiene un estado sumergido un estado paralelo un estado negro donde se juntan las barras bravas los narcotraficantes los traficantes de personas remanentes del sistema militar los bajos fondos del crimen un conjunto de gente nefasta que coparticipa de este tipo de cosas y a la que hay que prestar atención porque esa gente es la que después es unificada cuando la burguesía se decide a asesinar pensemos en la triple A y López Rega y Perón que después incluso se proyectan en las bandas del proceso militar otra vez llamo a leer de Fabián Arari la triple K vía socialista ¿se viene una ley de medios o de control del discurso público con el argumento de la lucha contra el odio? no creo no creo no les da la fuerza para eso no les da la fuerza yo creo que todo este discurso está ligado simplemente a tratar de ordenar la tropa y tratar de organizar detrás de Cristina a todo el peronismo no sé cuánto le va a durar no sé qué tan efectivo es esto pero creo que va por ahí es una necesidad política de ordenar la tropa Jorge Miranda mientras el frente de todos recortó 120 mil millones de presupuestos recortó salud más inflación no se tapó todo esto con el hecho sí claro obviamente hay una doble función está claro que mientras masa está haciendo lo suyo o sea masando provocando un masazo esto distrae la atención claro pero eso es lo que necesita Cristina que la gente mire menos la economía y mire esto ¿por qué necesita que mire menos la economía? porque la economía no tiene nada para mostrar al contrario entonces bueno obviamente eso no quiere decir que haya sido un autoatentado realmente ¿qué pasó? todavía no sabemos pero que funciona políticamente en ese sentido sí ¿no crees que dice Dani González que con la velocidad de los acontecimientos en el mundo en estos tiempos nos hubiéramos recompuesto rápidamente más en la situación que da nuestro país el mundo en dos meses se olvidó de Ucrania entiendo que Dani por ahí tiene que ver con este asunto de la oportunidad perdida de exportar petróleo y gas en un contexto en el que sube petróleo y gas o petar más grano en el contexto de... si es por ese lado sí hay una oportunidad perdida muy cierta pero que demuestra la incapacidad de la burguesía para aprovechar esas oportunidades porque es una burguesía carroñera que vive del aparato del Estado que vive este tipo de negocios y que se pelea todo el tiempo por evitar que el otro se quede con el negocio o sea por qué no está tenés vaca muerta necesitas un cañito para sacar millones y millones de dólares y no lo tenés y por qué no lo tenés y no lo tenés porque digamos Techín no quiere que Cristóbal López se haga cargo del negocio que Cristóbal López no quiere que Techín se haga cargo del negocio y bueno y mueve sus fichas políticas y aparece y entonces es una burguesía que digamos en su propia descomposición hace las cosas todavía peor de lo que podrían ser digamos un gobierno socialista tiene muchos recursos a mano simplemente con un poco de racionalidad y de orden político impuesto por una fuerza social que esté interesado en desarrollar las fuerzas productivas del país y no en sobrevivir a costa del país por eso es necesaria una alternativa de la clase obrera Leonardo Díaz tanto los K como los M creen que son el centro de atención y que manejan el centro de hegemonía ni se percataron que en la última elección apenas si lo votó el 70% del electorado viven y rosquean intensamente eso es cierto es decir hay un vaciamiento del sistema político ojo que se dan cuenta ¿si? hay un vaciamiento del sistema político y esa crisis se ve porque no solamente el frente de todos tiene una crisis juntos por el cambio tiene una crisis interna gigantesca que se liga por ejemplo con el problema por el cual el cristianismo ahora quiere sacar las PASO Néstor había inventado las PASO para ordenar el frente interno peronista y ahora Cristina las quiere sacar porque sabe que de esa manera le arma una crisis al frente junto por el cambio pero el conjunto del sistema político está haciendo agua es decir crece el abstencionismo crece el voto en blanco no todavía en magnitudes similares a las que vimos a fines de los 90 pero crece y efectivamente hay un describimiento creciente con la política analistas los analistas de la burguesía tienen temor a esta descomposición de ahí por eso el el la el el ensañamiento con la figura de Alberto Fernández porque cuando se dice que Alberto Fernández ha desdibujado ha eliminado el valor de la palabra presidencial que es lo que está diciendo estamos en una flor de crisis económica habría que tener habría que tomar el toro por las astas habría que controlar todo con mano fuerte y este otario lo único que hace es agravar la crisis con estupideces Entonces, efectivamente, hay un proceso de crisis de la política Y es cierto, todavía, tanto los kirchneristas como los mascristas Creen que pueden gobernar tranquilamente O que pueden llevar adelante lo que se propone Y en realidad, efectivamente, estamos en Por eso yo creo que estamos en una posibilidad importante De que aparezca una alternativa social distinta Es decir, que aparezca una alternativa de otra clase social De la clase obrera Matías Noff ¿Qué harían con Malvinas? ¿Acuerdo diplomático para reconocer la soberanía británica? A ver, primera cuestión Yo creo, y esta es una convicción personal Que un partido político Ciertas cosas debe someterlas a un debate amplio Y ciertas cosas no Yo no creo que Malvinas sea esencial a la vida política argentina No creo, de ninguna manera La Argentina ha sobrevivido sin Malvinas Y la incorporación de Malvinas No resuelve la cuestión central de la Argentina La Argentina no es Polonia o Palestina Cuya existencia como nación depende de la reconquista de un territorio El problema de la Argentina es que no puede manejar su propio territorio Que no le disputa a nadie El problema no es que a la Argentina le falta Malvinas Es que a Malvinas le falta la Argentina O sea, del otro lado no hay nada Si la Argentina creciera Si la Argentina saliera del pantano Muy probablemente estaría frente a Malvinas Si quisiera recuperarlas En nombre de una supuesta soberanía nacional Estaría igual que China frente a Taiwán Incluso en mejor condición Porque Malvinas comparado con Taiwán no es nada Es más Probablemente si la Argentina se transformara En una gran potencia económica Con un gran nivel de vida Si la Argentina fuera Corea más Suecia Como decimos nosotros Muy probablemente los propios malvinenses Quisieran formar parte de la Argentina Hoy ni los uruguayos formarían parte de la Argentina Y lo bien que lo hacen Hoy los paraguayos se van de la Argentina Porque es más negocio vivir en Paraguay Con esto no quiero ofender a los paraguayos Quiero decir que la Argentina Tenía un nivel de vida mucho más elevado Y por eso la población De países vecinos se venía a la Argentina Y la Argentina se ha caído tanto Que eso ahora se invierte Entonces el problema es las Malvinas No, la Argentina no tiene un problema con las Malvinas Y es una cuestión completamente Yo creo que las Malvinas no son argentinas Me apoyo en razones de orden histórico Pero sobre todas las cosas Yo creo que un socialista no se preocupa por eso Un socialista se preocupa por construcción De una sociedad socialista Si en ese proceso de construcción De la sociedad socialista Fuera necesario invadir Malvinas Yo las invadiría igual Aunque no fueran nuestras ¿Qué importancia tiene? ¿Desde cuándo un socialista Se rinde ante el problema nacional? Lo que yo digo es Como socialistas tenemos problemas Muchos más graves que Malvinas Muchos más graves Malvinas no es un problema Malvinas es el problema Que inventa la burguesía Cada vez que está en un problema Cada vez que la burguesía Tiene un problema Gattieri Cristina Inventan Malvinas Por lo tanto No quiero entrar en esa crucijada Si un gobierno socialista llega Inmediatamente tiene que plantear Una cuestión Malvinas Regalársela a los ingleses No A ver Más importante que Malvinas Es que la Argentina Vuelva a tener una flota pesquera Propia Y que la Argentina Vuelva a tener una armada Propia Capaz de controlar Su propio mar No solo para evitar Que se lo exploten Digamos Barcofactoría De otros países Sino para tener La posibilidad De defender ese recurso Controlarlo Explotarlo racionalmente Explotarlo sustentablemente Y entonces Para tener Una flota Pesquera Hay que tener una industria Para tener una armada Una fuerza Naval Propia Digna De poder controlar Ese territorio Hay que tener una industria Por lo tanto Todos aquellos que piensan En Malvinas Y cosas por el estilo En vez de pensar Cómo invadimos Qué negociamos Cómo le escupimos la cara A los ingleses Y cosas por el estilo Antes de eso Tendrían que pensar En Argentina 2050 Cómo podemos hacer Que este país Sea un país Con recursos reales No solo Por si en algún momento Se diera La posibilidad O no De incorporar Malvinas O cualquier otro Territorio Territorio nacional Sino para poder Controlar El propio Territorio nacional La Argentina Va camino A una descomposición Social Y también A una descomposición Física La Argentina La Argentina puede Desaparecer Y a veces ¿Cómo va a desaparecer La Argentina? Desapareció La Unión Soviética ¿Por qué no puede Desaparecer la Argentina? Ya hemos tenido Algún tarado Creo que algún Mendocino Pidiendo la autonomía A la independencia De Mendoza La Argentina Entonces No tiene el problema De que si no Recupera Malvinas No es No metamos En la En la discusión Problemas falsos Hablemos de problemas Veraderos Florence De Machines La descomposición Política Está unida A la degradación Social Y a la violencia Cotidaria Que sube la mayoría De la población Viviendo al límite Con hambre Sí, claro Sí, sí Esa expresión De eso La potencia Se alimenta De allí Bueno Sí, Florencia Vuelve a insistir Sobre lo que ya Hemos señalado Claro Esta idea De la utilización De un hecho Que es grave Y repudiable Pero que tiene Una utilización Política Muy clara Acá nadie Acá nadie Es inocente Leandro Manuel Saluda Desde Zúrich Ah, bueno Podemos tener Algún intendente En Zúrich Por lo menos Manden plata Alberto Jorge Fariña Dice Gobiernan las corporaciones Y hoy día Manipulan El hambre A través De los políticos Medioques De su corrupción Divide y reinarás Claro, sí Divide y reinarás Por eso la necesidad De una organización Propia De la clase obrera Mauricio Santarone Sobre la situación De la ley De medios Eh, no Yo creo que no Eso no va a prosperar No, no, no No están en condiciones Matías insiste Con que No crees que logró Adelantar el 17 de octubre Sí, claro Sí Vio la volada Y lo adelantó Sí, seguro Eso seguro Vio la volada Y lo adelantó Dijo Esta es la mía Y sí Sí, sí Porque si no lo hacía ahora Había pateado el 17 de octubre Porque tenía que juntar la fuerza El atentado este Se lo regaló Al no tener fuerzas propias No crees que el hecho Tiene muchas aristas de falsedad Dice Jorge Miranda Es un hecho raro Es un hecho raro Hay muchas cosas raras Pero bueno Las cosas raras también pasan Y este tipo de cosas Suelen pasar En este tipo de situaciones Suelen pasar Así que no Es más Pueden pasar en otro contexto Y no provocan lo que provocan Acá Qué sé yo En Suecia matan a Olof Palme Y Suecia no inicia un desbarranque Y guerra civil Y entre otras cosas Porque Suecia es Una sociedad Capitalista Mucho más sólida que la Argentina Acá El asesinato de Cristina Hubiese significado otra cosa Precisamente por la fragilidad Y la descomposición Después sea falso No sea falso Me parece que no Por lo menos Yo no lo puedo decir ahora No tengo indicios Sí que es raro Pero estos hechos Suelen ser raros Lo más probable Es que sea un tipo Que actúa solo Así como también Lo más probable Es que Nisman No se haya suicidado Bueno Yo no creo que Nisman Se haya suicidado No creo No creo Ahora Me parece probable Que este sea un tipo Que actúa solo Sí Hay que esperar todavía Pero me parece Más probable eso No ves Dice Jorge Miranda Que el sistema político Burgueso está preocupado Y dice No veo Lo que quiere decir En las próximas elecciones Y no ve No habla No escucha a los trabajadores Sí No Está claro Eso está claro No ve No escucha No quiere escucharlo Tampoco No le interesa Obviamente Está en su juego Y no le interesa escucharlo Porque está en su juego Y porque además Las cosas que tienen que hacer Van en contra De los trabajadores Pero bueno La realidad Puede estallarla En la cara En cualquier momento Jorge Tabaschek Dice Según no sabemos Si Bien Dice Jorge otra vez Para construir No se puede pensar Al 2050 Habrá que armar Un partido Armar bases Argentina 2050 Tiene la función De explicar Hacia dónde vamos Porque se puede tener Un partido Con el ejército Tomar el poder Y todo lo que se quiera Y si no tenemos Nada En la cabeza Sobre qué vamos a hacer El día después Los bolcheviques Recibieron el poder En octubre del 17 En enero Se estaban En enero del 18 Se estaban preguntando Si podrían sostenerse En el poder Y terminó La guerra civil Y se enfrentaron Con la necesidad De construir Una sociedad Sin conocerla bien Y sin saber cómo Tenemos necesariamente Que prepararnos Para eso Además Yo estoy cansado De la izquierda Que dice Vamos a luchar Pero no dice Para qué Ni cómo Por el socialismo Sí, pero ¿Y qué es el socialismo? Y algo muy bueno ¿Y cuándo lo vamos a ver? Algún día Se parece la carta Que Bartle Mandaba a Cravapel ¿No? ¿Cuándo nos vamos a encontrar? Algún día Y de qué manera Ya veremos Y cómo será Quién sabe No, no se puede convocar A la gente A una Tarea tan gigantesca Como luchar Por una sociedad Radicalmente distinta Sin decirle Cómo puede ser Esa sociedad Por lo tanto Argentina 2050 Es el punto de partida Obviamente Todo lo demás Hay que construirlo Pero si no tenemos Un horizonte Si no sabemos Para dónde vamos Lo que construyamos No tiene Mucho sentido Una frase de Seneca Que a mí me gusta citar Para quien no tiene rumbos Todos los vientos Son adversos Es decir Si vos no sabés Para dónde vas Vas a terminar mal A ver ¿Qué opciones Geopolíticas Tiene cada una De las coaliciones Y cómo Los explicás En función De intereses De clase Uno podría decir Que unos Son más Pro yanquis Y otros Más pro chinos Pero Digamos El problema Es que Los yanquis No tienen mucho Para ofrecer Y los chinos Tampoco Con lo cual La Argentina Está medio Boyando Geopolíticamente Hablando Yo creo Que Los intereses Macristas Tienden a ser Más pro yanquis Porque Las empresas Y el capital Que los soporta Tienden a participar Más de ese mercado Y de ese mundo ¿No? Recordemos Que había un grupo De empresarios Tipo Galperin Que apoyaba A Macri En cambio Los kirchneristas Son Capitales Más Ligados Al mercado Interno Las obras Públicas Y por lo tanto Son capitales Que En general Necesitan Que alguien Venga A sostener Una infraestructura Que se cae Por eso El kirchnerismo Lo único Que puede ofrecer Y ha ofrecido Es reproducir Con China La misma alianza Que la Argentina Tenía con Inglaterra Y como a mí Me dicen Sir Edward Voy a demostrar Por qué soy bueno Con Inglaterra Porque Inglaterra Es la madre patria No es España Si fuera por España Estaríamos acá todavía Corriendo atrás De Sancho Panza Y de Quijote Inglaterra Es la madre patria Porque el capitalismo argentino Surgió ligado Al capitalismo inglés Y creció Y se desarrolló Al capitalismo inglés Era una asociación Relativamente benéfica Para ambos La Argentina Producía Lo que los ingleses querían Y la Argentina Compraba Lo que los ingleses vendían Esa complementaridad No se dio nunca Con Estados Unidos Estados Unidos Vende y compra Lo mismo que Más Y lo mismo Que la Argentina Puede vender Es decir Incluso en algún momento Funcionó un triángulo Que obligaba a cambiar Libras esterlinas Por dólares Para poder financiar Con exportaciones Importaciones Esa relación Con Inglaterra Fue beneficiosa Para la Argentina Durante mucho tiempo Cuando eso se quebró Y en algún momento Se iba a quebrar Porque Digamos La economía argentina En función De su desarrollo Tarde o temprano Iba a entrar en colisión Con esa relación Con Inglaterra La Argentina La Argentina Quedó bollando Su mejor alianza Podría haber sido Europa Y eso está frenado Por el lobby Agrario europeo Básicamente Por la Pequeña burguesía Agraria Francesa Habrán visto que Francia Betó El ingreso A los acuerdos De Mercosur Porque claro Los acuerdos De Mercosur Suponen que La agricultura Argentina Y brasileña Entran libre De todo De todo Agravamen A Europa Para la burguesía Industrial europea Eso es bueno Porque baja Los costos De los alimentos Cosa por el estilo Pero para la burguesía Agraria europea Eso es un Mazazo Un golpe Definitivo Sobre todo Para la francesa Y por eso El Mercosur No puede acordar Fácilmente Con Europa Pero si no Ahí habría Un acuerdo Que reproduciría Otra vez Esa relación Con Inglaterra Para la cual Una sociedad Como la Argentina Ya está pasada ¿Qué quiere decir Que está pasada? Que ya desarrolló Una estructura Que no encaja En ese acuerdo Es decir Aunque Inglaterra Tuviera éxito Después del Brexit Y volviera a ser El centro del mundo Industrial Como lo era La Argentina Ya No puede encajar En un mundo Simplemente Como productor De materias primas Si Se podía tener Un país De materias primas Productores de materias primas Agrarias En 1900 1920 1930 Pero a medida Que la estructura Social Y la complejidad De la economía Argentina Se hace mayor Con eso No alcanza Por eso Hoy tenemos Las hojas 600 dólares Y a los humos Sacamos la cabeza Fuera del agua La frase famosa Era que Una cosecha Salvaba a la Argentina Porque Dios Era argentino Mandaba la lluvia Y una cosecha No salvaba Bueno Eso no es así Ahora No se puede Mantener un país De 50 millones De habitantes Puramente con agro Por lo tanto La Argentina Necesita otro Tipo de desarrollo Como el que proponemos En la Argentina 2050 Desarrollo industrial En las ramas Más complejas Donde Reemplazamos Sudor Por inteligencia Y eso significa Que no podemos Ir a un acuerdo Con China Donde China Nos da préstamos Para que desarrollemos La cría De La cría De cerdos Y a cambio Nosotros Les dejamos Construir Centrales Eléctricas Sin mucha utilidad Como las que Se quieren hacer En Santa Cruz No son las más Útiles En la lista O directamente Siendo países Productores De energía nuclear Con tecnología Propia E incluso Exportadores Ir a comprar Tecnología Comprar Centrales Nucleares Lleva en mano A China Pero bueno Esas son las paradojas Del nacionalismo Peronista Nos quiere Retrotraer A una situación Previa Al propio Peronismo Nos quiere Retrotraer A una Argentina Agroexportadora En un momento Que la Argentina Ya no puede Vivir de eso O sea La Argentina No puede Encontrar Una solución Dando marcha Atrás Cuando Esper Dice Que va A desarmar La estructura Industrial Que supone La sustitución De importaciones Lo que está diciendo Es que Acepta Que a la Argentina Le sobran 20 millones De habitantes Es decir Acepta Ir a una Catástrofe Social Bueno No Eso no Por lo tanto Por lo tanto El acuerdo Con China No El problema De los acuerdos Con Estados Unidos Es el que acabo De decir Estados Unidos No tiene mucho Para ofrecer No hay muchas salidas Para la Argentina O la Argentina Desarrolla Una estructura Industrial Compleja En un periodo Relativamente rápido Apostando A las ramas Más complejas De la economía Para poder Para poder Alcanzar La productividad Mundial O va Hacia la descomposición Social Lo que estamos viendo Es todo esto Esto que uno dice De la economía Estados Unidos En el fondo Está detrás Del atentado A Cristina Es decir Todo lo que hemos estado Desarrollando Está sobre este Trasfondo De un trasfondo De un país Quebrado De un país Que no tiene No encuentra salida Porque su burguesía No tiene salida Porque el problema De la Argentina Es que La clase obrera De la Argentina Depende de una burguesía Fragmentaria De una burguesía Que no tiene escala Para producir A escala mundial O sea La mayor empresa Argentina Es una pyme En el mercado mundial O sea Existe mercado libre Que vale 50 mil millones De dólares Y es una de las pocas Empresas Que tiene una escala Relativamente importante Pero es una comercializadora No es una fabricante De cosas Está Arcor Techin Más o menos Habría que ver Y no muchas cosas más Hay algún sector De hardware O mejor dicho De software Que se está desarrollando Y ese tipo de cosas Pero con eso No se le da de comer A todo un país Por lo tanto La Argentina Tiene que entrar En ramas tecnológicas Y fabricar Y fabricar muchísimas cosas Telecomunicaciones Celulares Computadoras Satélites Tiene energía nuclear Muchas cosas Que proyecten Inteligencia Argentina Obviamente Si no hace eso Vamos a la descomposición Que se agrava Cada vez más Por eso Este intento Criminal Nos dice Que estamos En una situación En la cual En cualquier momento Algunas de estas cosas Pueden pasar Y vamos a ir A una Guerra civil Y mi temor Es que en esa Guerra civil No solamente Que se produzca Sino que La clase obrera No se organice Con independencia De clase Y postule una salida Bruno S Eduardo ¿Vos crees Que CFK Se va a bancar Democráticamente Una derrota electoral Sin hacer uso Del estado negro? Si gana CFK Como para aguantar Cuatro años más Yo creo que Si gana CFK Si gana Cristina Se va a enfrentar Con una crisis Descomunal Y le va a estallar El país en la cara Yo creo que Ella apuesta A no ganar No se si esta pensando En ganar Esta pensando En quedar con un poder Suficiente Como para evitar Estar impresa Para controlar La situación Y para quedar A la expectativa Y dejar que la realidad Haga el ajuste O sea que haya un 2001 Y que le explote a otro Por eso la oposición No quiere asumir ahora No quiere que el 2001 Le explote a ella Se van pasando la bomba Como en el sketch Con el cómic de Coyote Que anda con la bomba De un lado para otro Sin saber donde dejarla Se van pasando la bomba Y bueno Digamos Puede suceder Que esa bomba Esa bomba explote Y cuando esa bomba La explote a alguno Bueno Nadie la quiere tener En la mano Por eso la oposición No está apurada Si no Alberto Ya habría caído La oposición No está apurada La idea de que la oposición Argentina es golpista Es mentira No porque sean buenos No porque sean buenos O no puedan ser golpistas Porque no quieren Primero porque van a ganar Las elecciones A como va la cosa Y segundo Y segundo Porque están esperando Que la bomba Haya bajar Haya bajar los salarios El ritmo De crecimiento De la inflación No lleva en ese sentido Entonces Si llegara 2020 y gana Le va a estallar en la cara Y si no gana Si no gana Y no queda En una buena posición Es decir Si no retiene Por lo menos La provincia de Buenos Aires Yo creo que el problema De Cristina Va a ser grave Y que el kirchnerismo Va camino A su desaparición Aunque en este país No desaparece nunca nadie Hemos visto en estos días Por la televisión A cabalo Dando consejos Digamos Digan que De la Rúa murió Que si no También estaría dando consejos Seguramente Porque acá La Argentina vive En un pantano económico En un pantano social Pero también En un pantano político Acá no se resuelve nadie Era mucho Que se vayan Y no se fue nadie Julián Quinteros Lo preocupante también Es la deuda La deuda suma A todo esto Hay que asumir El problema Como el problema De una quiebra Que aparece por todos lados En algún momento Puede aparecer Como la LELIC La deuda en pesos Otra vez La deuda en dólares La inflación Es decir Es como Un tambor Lleno de combustible Que está agujereado Por todos lados Y en cualquier momento Se prende fuego ¿Por qué lado Se va a prender fuego? ¿Cómo implementarían El plan de Argentina 2050? Me parece que El punto nodal Pasa por ahí Al menos para ahí Para mí Bueno Eso va a depender En qué condiciones En qué condiciones llegamos Supongamos que En su reacción popular Y la clase obrera Toma el poder Bueno Las condiciones Para implementar Argentina 2050 Son diferentes A las que sí Se da Como está planteado En el libro Por lo menos Por ahora Un contexto Donde La gente cansada De todo Dice Bueno Vamos a votar A estos Porque No No han robado Porque no han tenido oportunidad Y además Dicen cosas Que son Digamos Distintas del resto Y estamos cansados Supongamos que Algún candidato De vía socialista Llega a presidente O presidenta En ese contexto Si es la forma Más baja De la conciencia No porque La gente se hace Socialista O cosas Políticas Sino simplemente Porque se hartaron De todo Vamos a votar Estos locos Total Bueno Si llegáramos En esas condiciones Tan débiles Tendríamos Un problema Político Inmediato O sea Cómo darle base social A algo tan débil ¿Sí? Si llegáramos Por elecciones Pero con un desarrollo De la conciencia Mucho más profundo Sería distinto O sea La respuesta A Manuel 2909 O sea Tiene un plan Bastante más lejano Que el nuestro Un plan De acá Nueve siglos La respuesta A Manuel Varía del contexto En el contexto Actual Donde Asumiríamos En un contexto En el cual Hay una crisis Y No aparece Una insurrección En el horizonte Que nos coloque Con una libertad Política Que te da Una insurrección La libertad Política Que tenía El partido Bolchevique El partido Bolchevique Llega con Una insurrección Y por lo tanto Tiene un poder Muy diferente Que se llega Con una elección Cuando uno llega A la elección Con una elección Como decía Como decía Allende Ha ganado el gobierno Todavía tiene que conquistar El poder Bueno Las primeras medidas Serían Para consolidar Una base social Primero Transformar A todos los Desocupados En empleados Del estado Con el sueldo Del empleado Del estado Con la estabilidad Del empleado Del estado En parte No sería más Que En muchos casos Es un aumento De sueldo Porque La mayor parte De la clase Obrera argentina Se reproduce Con algún tipo De subsidio estatal Con lo cual De hecho Ya son empleados Del estado Solo que Empleados del estado En forma Completamente Inútil Es decir No se les da Ninguna utilidad Económica Entre otras cosas Porque la burguesía Cree, piensa Y de hecho Para la burguesía Es así Que los desocupados Son una carga Y son Una desgracia Salvo para el hecho De bajar los salarios Cuando Necesitan bajar el salario Los desocupados Son buenos Porque ayudan A bajar los salarios Cuando la gente Hay mucha desocupación La gente Está dificultada Para pelear Pero Esta primera medida No solamente Tendría que consolidar Incorporando Dos millones de personas Al aparato del estado Las bases sociales Del gobierno Porque bueno O defendes esto O te quedas sin laburo Sino también Para crear Una base económica Del estado Es decir Empleado del estado Para actividades productivas Empleado del estado Para Producir cosas Incluso que se puedan exportar O sustituir Eficientemente Importaciones Porque el problema No es sustituir O no sustituir Importaciones Como lo plantea Expert El problema es Como se sustituyen Las importaciones Porque si yo sustituyo Importaciones Porque he empezado A producir más eficientemente En el mercado interno Entonces La sustitución Es positiva El problema El problema es Cuando yo sustituyo Importaciones Con una tecnología Más baja Y con costos peores Del mercado mundial Así lo que estoy haciendo Es comprándome un problema Porque eso es Completamente ficticio Es como la industria De la computación De tierra de fuego Es un subsidio Para que algún burgués Actúe como si fuera Un burgués productivo Y en realidad es un parásito Así es más o menos Toda la burguesía argentina Entonces Con esos dos millones Dos millones y medio Desocupados Nosotros Organizaríamos Empresas estatales Productivas De Actividades Con poca tecnología No solamente porque Necesitan menos inversión Sino porque Necesitamos emplear Mucha gente Pero que tengan Un mercado externo Es decir Que puedan exportarse Con lo cual Eso resolvería Tres problemas Por un lado El empleo Imagínense Tres millones de personas Dos millones de personas Incorporadas Al empleo productivo Por otro lado Una resolución De la finanza Del Estado Porque Tener dos millones Y medio O dos millones De empleados más En el Estado Pero productivos ¿No? Colaboraría con el sostén De la finanza del Estado O que más no sea Por los impuestos Que pagarían Esos trabajadores Pero por otro lado Si logramos Que esa producción Tenga Posibilidad De exportación O de sustituir Importaciones Eficientemente Doy un solo ejemplo Pero A ese tipo De problemas Que hay que resolver Técnicamente Queremos convocar A mucha gente Ese tipo De problemas Doy un ejemplo Por ejemplo Si nosotros pudiéramos Desarrollar La piscicultura En la Argentina Y cambiar Una parte De la dieta Argentina Que los argentinos Comieran menos Carne de vaca Alguien me va a decir Bueno Cada vez estamos comiendo menos Sí, pero por malas razones No por buenas Tendríamos mayor saldo Exportable De carne de vaca O sea Entrarían dólares Y los argentinos Tendrían una dieta Mejor Por lo tanto Apostamos a ese tipo De proyectos Para esos millones De obreros Desocupados Que incorporarían El aparato de Estado El tema De la De la Piscicultura Es uno Publicamos En el Aromo El Aromo Nuestro Nuestro Sale cada 15 días Lo encuentran En la página De Vida Socialista O lo buscan Como el Aromo Ahí publicamos Proyectos específicos Hemos publicado Un proyecto Elaborado Por la Universidad Litoral Santa Fe Para Producir Biogás A partir de Biodigestores En pueblos De menos De 50.000 Habitantes Con los desechos Humanos No con la gente Que se mueve Sino con Los desechos Cloacales Eso No demanda Gran cosa Nosotros hemos hecho Un cálculo Que emplear A toda esa gente En empleos Productivos No son más de 10 o 15.000 Millones De dólares Lo que significa Muy poco Para un país Que tiene un PBI De 500.000 Millones Se gasta Esa plata En financiar La corrida Bancaria De Macri O la corrida Bancaria La corrida Perdón La corrida Del dólar Blue Por lo tanto Queremos convocar A técnicos Interesados En desarrollar La industria Argentina Desde esta posición Estatal A imaginar Este tipo De cosas Cosas Que podemos Hacer Con 3 millones De compatriotas Con 2 millones De compatriotas Que no son Una carga Sí, sí Dice Nico Que ya se está Haciendo Sí, claro Que se hace Nosotros planeamos Desarrollar eso A gran escala En todo el país Y resuelve Muchas cosas La generación De energía No la resuelve Toda Pero ayuda A la generación De energía Permite Permite De una generación De energía Local Y además Permite dar Trabajo Son las cosas Que la burguesía No va a hacer Porque no son Negocio Inmediato Para que eso Sea negocio Tiene que haber Una gigantesca Inversión O una inversión Muy grande Para cualquier Burgues argentino Y además Una centralización Estatal Una planificación Que haga Que eso Sea rentable En un plazo Razonable Un plazo Razonable Me refiero A 2, 3, 5 Años Entonces Esa es Una de las primeras Medidas Que tomaríamos Obviamente Después Habría otras Medidas Más de la urgencia Si se quiere Pero dada la hora No es que me quiero escapar Pero dada la hora Voy a avanzar con esto Comparto Que lo de Malvinas Hay que distraerlo Eso sí Lo de Malvinas Es un distractor Muy claro ¿No? Jordi Zhukov Gran general El acusado Aparentemente Es un lumpo En promedio Figuran los medios Sí Es algo así ¿No? Es algo así Ignacio ¿Qué operas De los proyectos De vivir La provincia De Buenos Aires Bueno La Argentina Socialista Iría a una Reestructuración Espacial Importante Hay cosas Que hay que Trasladar Cambiar de lugar No tiene sentido En la industria De la computación De Tierra del Fuego Tierra del Fuego Debería ser Una especie De santuario Ecológico Y que debiera Vivir el turismo Y de cosas Que sean compatibles Con Con La naturaleza De esa provincia No tiene sentido Tener una industria De la computación A 3000 kilómetros De su mercado Las computadoras Se venden En el litoral De La Pampa Masivamente Y se producen En realidad Es una producción falsa Ya vamos a sacar En el próximo aromo Va a salir algo Sobre eso Pero hace falta Una reestructuración Espacial Hay provincias Hay provincias Que son muy chicas En términos de población No tienen economía propia Ahí hay que desarrollar La economía local Para que dejen De depender De las coparticipaciones Provinciales Nacional Estatal Comparticipación Impositiva Comparticipación federal Pero además Hay provincias Que no tienen volumen Como para ser Una provincia independiente Provincias Que son más chicas Que una ciudad chica Del conurbano Y por otro lado Es evidente Que la provincia de Buenos Aires Es un país en sí mismo Yo creo que En su momento No vi mal El intento De Alfonsín De modificar De armar una provincia Con el conurbano Y Buenos Aires Creo que es una unidad Económica en sí misma Creo que el resto De la provincia de Buenos Aires También tiene Una 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 filosofía propia Es decir Es el campo Casi puro Digamos Pero sí Iríamos a ese tipo De cosas A una reestructuración Que sea más eficiente En términos económicos Más democrática El Senado Es una gran estafa ¿No? En La Matanza Vive En más gente Que en 10 provincias Argentinas En La Matanza No tiene un solo senador Y provincia Digo Santa Cruz Porque es mi provincia Así que no No voy a ofender a nadie Que no sea santacruceño Y Santa Cruz Que tiene 5 veces menos provincia Menos población Que 3 de febrero Tiene 3 senadores Es decir Habría que hacer Una reestructuración espacial Económica Y social En el espacio geográfico Habría que pensarlo bien Y yo creo que ahí entra Esta problemática De que Buenos Aires Debiera ser Por lo menos Dos provincias ¿No? Pero bueno Eso es A pensar No sería lo inmediato No sería lo inmediato Aunque eso nos ayudaría También a reflexionar Sobre algo que En Argentina 2050 Está muy de pasada Pero que Hay que desarrollarlo más Que es reducir El costo de la política Más allá de que Mi ley Esper Diga lo que diga Hay un hecho Que no puede ser Que haya provincias Que tengan Que tienen 5 habitantes Y tienen Tienen un congreso Provincial Con dos cámaras Diputados Y senadores Lo que es un disparate ¿No? Entonces Voy a Voy a esto Eso Eso requiere Digamos Una transformación Del espacio Por muchas razones Económica Social Política Pero sobre todo Para pensar El gasto de la política Un gobierno socialista Tiene que ser Un gobierno barato Un gobierno eficiente No es lo mismo Un estado productivo Que un estado parásito Y no es lo mismo El estado que el gobierno El gobierno tiene que ser Eficiente y barato El estado tiene que ser Grande y poderoso En términos de recursos El estado tiene que ser De la sociedad El gobierno Tiene que estar Subordinado a la sociedad Por lo tanto Cuanto más eficiente Más finito Sea el estado Y el gobierno Mejor No queremos Una burocracia Estatal Queremos una Burocracia productiva Es decir Gente que Planifique problemas Resuelva problemas Y que Imagine soluciones Bien Me dicen Que me salteé Algunas preguntas Probablemente Si es de Entre Ríos La capital Entre Ríos De Biogás Bueno A ver Cambié el micrófono De Sartelli Por el mango Y hacemos lo que podemos A ver 20 Me dije Me salteé Una A ver Esperenme un segundito Juan Flores Deberían hacer Una radiografía Política De Milley Hay mucha clase De Milley Que voltean Los ojos Hacia esa opción Si Si claro Pero bueno Hay tanto para hacer Por eso Convocamos A que la gente Se comprometa Y se acerque Se acerque A trabajar Acá hay mucho Por hacer Carlos León Hace una cosa Ah Saliendo Marcelo La Descompone Acá hay varios Que me salteé Esperen que voy Un poco más atrás Martín Puceto Ante el peligro Ante el peligro De que esto derive En una guerra civil Por ahora Una posibilidad Atente ¿Cómo deberíamos Preparar a los socialistas En caso de que se materialice Un escenario De esas características? Yo creo que Nuestra propuesta Es que La clase obrera Tiene que organizarse En forma independiente Y eso para nosotros Significa algo La clase obrera En su historia Creó instituciones Para eso La última Que creo Que fue muy eficiente En lo que pudo hacer Es la asamblea nacional De trabajadores Desocupados Y desocupados Yo creo que Los partidos de izquierda Tienen que convocar A una asamblea nacional De trabajadores Ocupados Y desocupados Que recree Aquellas instancias De las viejas ANT del 2001 Es más Habría que empezar A pensar también En las asambleas populares Para empezar A recuperar Esas organizaciones Que en su momento Sirvieron para canalizar La 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 energía popular Nosotros La hemos impulsado La hemos desarrollado Hemos hecho lo posible Pero en general La izquierda No está muy entusiasmada En esto Yo creo que Lo primero que Tendríamos que hacer Es eso Reunirnos Esa asamblea Tiene que ser No de un partido De FITU O de lo que sea Tiene que ser De todos Los Luchadores De la clase obrera Para darse un plan De lucha general Y para empezar A desarrollar un plan Político Entonces Frente a eso Yo te digo Martín Nuestro reclamo Es que toda la izquierda Se comprometa A organizar Una asamblea nacional De trabajadores Ocupados O desocupados Que Que Cree A todos Los Luchadores De la clase obrera Y en ese seno También Un congreso De la izquierda En donde podamos Discutir Entre todos Este tipo de problemas Y acordar Acordar Formas de acción E intervención comunes Nehuen dice, coincidió totalmente pregunta sería, ¿cómo incorporar las masas a este proyecto? No hay otra forma que agitar y luchar, o sea, nosotros luchamos en todos lados que la clase obrera lucha, participamos en todos lados donde la clase obrera participa acabamos de casi ganar, junto con otros compañeros la comisión interna de DATECONICET, lo perdimos por un voto, acabamos de participar en las elecciones del sindicato de docentes en en Jujuy nuestra participación es minoritaria, pero esa participación es importante, acá me acercan agua, me viene bien gracias acabamos de participar en una elección donde la burocracia hizo todo un manejo para evitar que quienes ganaron la elección se hagan cargo del sindicato bueno, típico de la burocracia peronista marchamos con el MPT a todos lados así con nuestro movimiento territorial trabajamos con compañeros y compañeras en en Guernica y en 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 Ezeiza estamos en muchos lugares donde podemos estar en la lucha digamos tradicional, en qué sentido en la lucha callejera, en la lucha sindical, en la lucha política pero creemos que hay que hacer una intensa agitación una intensa agitación intelectual cultural digamos política en el sentido más general con ideas que sean concretas para sacar a la a la Argentina adelante por eso la idea de Argentina 2050 es decir vamos con para que la gente vea que realmente tenemos algo para decir los socialistas y tenemos un plan si no es difícil la gente termina yendo con gente que le dice cosas más o menos racionales digamos muy lindo el socialismo pero cuando Bregman y Del Caño hablan o o Solano hablan de la revolución mundial y todo ese tipo de cosas está bien ahora yo mañana tengo que ir al cajero poner la tarjeta y sacar plata porque tengo que darle comida a los chicos tengo que viajar tengo que trabajar bueno hay que hablar de esos problemas yo entiendo que la izquierda de Argentina no habla de esos problemas por lo menos con la intensidad que a uno le gustaría y es nada más que un vení y luchá conmigo sin mucha perspectiva entonces yo creo que la agitación en torno a Argentina 2050 es muy importante convencer a la gente de que acá hay una salida y eso va a ir ayudándonos a a nuclear gente por eso digo no preguntes cómo Nehuen si estás de acuerdo vení trabajo para vos tenemos Marcelo Marcelo composición social acá quedó medio cortado el mensaje no entiendo que dice Marcelo porque quedó cortado el mensaje saliendo de este tema dice Carlos León donde reside el poder del dólar teniendo en cuenta que el 80% de las manufacturas sale de China y sus países satélites bueno no es tan así digamos la participación en el mercado mundial de China es menor que la de Estados Unidos Estados Unidos sigue dominando la producción mundial y sobre todo las producciones más complejas y toda Europa es más grande que China no es que China no 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 China domina muchos sectores de manufactura sobre todo las no tan complejas el mundo se reparte más o menos hoy en 21-22 Estados Unidos 20 China 19-20 21 según uno cuenta Inglaterra o no dentro de Europa y un poquito de Japón 10-15% 10% de Japón 15% no sé con el que anda y algún otro más y después el resto suma un poco más pero digamos Estados Unidos sigue siendo todavía la economía dominante además el problema de China es que no puede prescindir de Estados Unidos no puede prescindir del mercado norteamericano y por otro lado hoy por hoy el dólar no tiene la hegemonía que tiene en el mundo que tenía en el mundo años anteriores de hecho el dólar digamos tiene rivales que no tenía antes el euro tiene su área de influencia y la moneda china tiene una influencia creciente pero todavía el poder de Estados Unidos es muy notable y es dominante lo que lo que genera tensiones y crisis es que el poder militar de los Estados Unidos y de eso tendríamos que hablar de imperialismo otro día quiero pasar un chivo digamos vamos a hablar de con Carlos Santillán la semana que viene y después van a venir una serie de charlas con especialistas técnicos a hablar de problemas concretos van a hablar de energía nuclear y ese tipo de cosas para ampliar el campo de discusión así que vayan preparándose para eso entonces China por un lado efectivamente es uno de los mayores tenedores de bonos de la deuda norteamericana pero si Estados Unidos se hunde China la pasa muy feo por lo tanto es un sistema en el cual no tenemos una hegemonía yanqui tan impresionante como después de la segunda guerra mundial pero todavía sigue siendo eso y lo que señalaba antes con respecto al imperialismo es que Estados Unidos sigue siendo el poder militar apabullantemente más más poderoso piensen que el segundo ejército del mundo que es el ejército ruso se las está viendo negras en en Ucrania no porque el ejército ruso sea malo o cosas por el estilo sino porque el ejército ucraniano ha sido reconstruido por Europa y por Estados Unidos es decir el poder militar norteamericano lleva a una contradicción puede suceder que la economía norteamericana no sea la más importante pero su poder militar por eso China se está preparando hay planes hay un plan Argentina hay un plan China 2050 miren ustedes ahora me estaba acordando de eso en ese plan cuando nosotros nos planteamos como 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 mejorar lo de Argentina en 30 años y quiero aclarar esto no es que la Argentina recién va a estar vivible en 30 años digamos un gobierno socialista va a empezar a mejorar las cosas rápidamente para las masas en un plazo relativamente rápido breve pero una transformación completa en la Argentina no es cosa de la noche a la mañana ahora China se está preparando en el 2050 para alcanzar el poderío militar norteamericano ahí digamos la discusión puede ser más brava ¿no? lo que pasa es que para nosotros el dólar tiene un peso importante porque el dólar es una moneda argentina ¿qué quiero decir con esto? los argentinos cuando se habla de dolarización se dice estupideces cuando se dice que los argentinos que los argentinos no no quieren el peso también se dice estupideces la Argentina es un país bimonetario usa el dólar como atesoramiento cuando vos querés guardar plata cuando vos no tenés que comprar algo importante y tenés que empezar a guardar una casa un auto un departamento cuando querés guardar un canuto para tenerlo porque si te pasa algo vos tenés que guardar y guardás dólares ahora los argentinos siguen usando los pesos todos los días es más nadie usa los dólares para cualquier cosa si el gobierno quisiera dolarizar tendría que pagarle a todos los empleados estatales con dólares no tiene con qué obviamente tendría que pagar todas sus deudas con dólares incluso las internas tendría que reemplazar toda la masa monetaria con dólares no los tiene pero sobre todas las cosas si a vos te pagara el gobierno el sueldo en dólares vos irías a pagar los impuestos en dólares ni por casualidad por lo tanto no es no es una cosa sencilla la argentina es un país bimonetario ¿por qué? porque la argentina es un país quebrado y entonces todo aquel que junto a un peso no lo invierte lo atesora cuando se habla de fuga de divisas en realidad buena parte de ese supuesto PBI que está fugado no es que Macri se metió toda la plata en el bolsillo se la llevó afuera no es que los argentinos peso que agarran lo transforman en dólares desde el obrero que puede tener algún ahorro que va y compra los 200 dólares que le venden mensualmente o compra lo que puede y lo tiene en la casa o en el banco o lo que sea el tipo de clase media que puede tener un poder de ahorro mayor pero también digamos obviamente las empresas si vos tenés una empresa lo primero que haces es transformar los pesos en dólares a como sea porque vos no sabés cuánto valen las cosas más adelante y el dólar siempre le gana a cualquier cosa en la Argentina si la Argentina fuera un país más dinámico probablemente verías mucha inversión de argentinos que desencanutan los dólares o sea los desatesoran venden bienes que hayan comprado en el exterior y compran en la Argentina el problema es que la Argentina está quebrada y por lo tanto nadie invierte en una economía quebrada por eso es tan importante el dólar para nosotros bueno ya contesté ¿por qué la Conoda de la Organización Histórica no propone una movilización? ¿se criminalizaron? sí el ajuste que ya activó más es terrible y bueno nosotros también tenemos compañeros que activan en la AGD y a través de la AGD en la Conoda Histórica y nuestra crítica a la AGD es que es sorprendentemente pasiva pero bueno este año China crecería el 4,3 se muestra una alta desocupación de ingenieros chinos sí está claro que China va hacia un problema va hacia una desaceleración general obviamente ya quisiéramos nosotros crecer al 4,3% es una tasa de crecimiento que no tiene ningún país occidental pero pero la historia de los países que arrancan y explotan es que luego su tasa de crecimiento se ralentiza en parte en buena medida porque el propio país se hace caro Vietnam hoy es la estrella de los salarios baratos y es más barato invertir en Vietnam que en China entonces crece Vietnam entonces a China le sale un competidor me hace acordar ese capítulo de Simpson donde está uno que pide plata por bailar y otro que está con un cartel que lo está haciendo gratis siempre hay uno que es más pobre que se entrega por menos los salarios en China tienden a crecer a medida que se agota la población sobrante china y por otro lado la industria china se enfrenta al problema de que en algún momento tienes que saltar de complejidad una cosa es ser el mayor productor de bicicletas motos autos ya es más complicado autos eléctricos es otra cosa tecnología de punta es otra cosa por lo tanto hay momentos donde la economía se hace compleja y es difícil producir ese salto y por otro lado además la tasa de ganancia tiende a bajar porque cada vez la economía se hace más compleja y utiliza más capital y menos mano de obra y entonces ahí tenés Japón Japón tuvo un crecimiento espectacular y se fue estancando porque aumenta la composición orgánica de su capital eso nos llevaría a explicar bastante más voy a pasar otro chivo leanse mi libro La cajita de infeliz ahí explico mucho estas cosas todo lo sucedió con el intento del magnicidio dice Pablo Ponce podría mayor instancia de postulación de frente de todos y en particular se efectúa como cantidad si hay que ver si el envión que esto le da llega hasta el 2023 mi impresión es que no es un gran envión no es un gran envión le ha permitido recomponer una situación inmediata vamos a ver y lo que conspira contra eso es la economía si esta inflación sigue así si en diciembre las cosas están peores todavía si en febrero tenemos el golpe de las tarifas y cosas por el estilo y Doña Rosa o Don José van al supermercado y encuentran que no pueden comprar nada y el tema de los derechos humanos el tema del atentado la democracia el discurso de hoy le va a importar tres pepinos y todo esto quedó en nada Enrique Juan Bugatti ¿Cómo se integra en una sociedad gobernada por un partido socialista? ¿Y qué papel cumplen en la producción de los bienes y servicios de las personas que no son obreros o sea burgueses y pequeños burgueses? Bueno en un país socialista tienden a desaparecer los burgueses y los pequeños burgueses se transforman en obreros digamos la idea es esa es un país de obreros en sentido estricto si fuéramos estricto y tuviera un motivo para explicar no sería ni siquiera un país de obreros porque para ser obrero hay que estar expropiado y en realidad un país socialista es un país que devuelve la propiedad expropiada de los obreros así que ahora más interesante sería resolver esta pregunta si lo pensamos en el corto plazo es decir en el corto plazo todo el mundo va a ser obligado a ser obrero no vamos a empezar a producir transformaciones y a medida que la economía socialista vaya desarrollándose y muestre ser más eficiente irán comprobando porciones enteras de la población va a haber sectores de mercado o sectores de la vida productiva mejor dicho que van a ser muy difíciles de socializar siempre va a quedar algún resto de pequeña burguesía sobre todo en sectores de servicios de servicios personales que son difíciles de socializar y donde la escala de producción no te da ventajas entonces es muy probable que sigan existiendo plomeros independientes casistas gente que da servicios personales cosas por el estilo durante mucho tiempo nos va a acompañar la economía privada no vamos a empezar destruyendo lo que funciona sobre todo si llegamos en condiciones de mucha debilidad política como el escenario ese en el cual nos votan de bronca no más entonces durante mucho tiempo la economía argentina va a ser una economía mixta pero aspiramos al 2050 a que sea una economía si no completamente socialista con un grado de desarrollo muy importante y por lo tanto la presencia de burgueses y pequeños burgueses va a ser más bien una presencia rara o marginal me gustaría ver un debate suyo bueno Marisol Justiniano digamos dice algo muy elogioso gracias Marisol o creo yo que es que es elogioso porque intensamente suena eso pero quiero creerlo así vamos a tomarlo así Víctor maestro me gustaría ver un debate bueno maestro Eduardo me gustaría ver un debate suyo con Nicolás Moraz cuya temática es socialismo versus liberal desgraciadamente no lo conozco no lo conozco charlo con debato con cualquiera Nicolás Marcillo de vuelta ruptura de fracciones con el peronismo mientras viven de tal estructura sí sí porque esa estructura no se sostiene de hecho digamos tenés hasta piqueteros macristas sí siempre hay una una ruptura cómo se trabaja si el socialismo es el gobierno de una sola provincia qué problema interesante bueno depende cuál provincia si es la provincia de Buenos Aires es una discusión la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo es obvio que Argentina 2050 es un programa que necesita de la totalidad pero se pueden hacer muchas cosas en un gobierno municipal o provincial en el sentido en el que estamos hablando de privilegiar la propiedad estatal de privilegiar la actividad económica eficiente de un gobierno digamos de un gobierno eficiente no burocrático del uso de mucha inteligencia se pueden hacer cosas y de hecho en algún momento vamos a empezar a producir sobre eso y estás invitada Dania a trabajar sobre eso con nosotros Gastón Carlos Gastonaita ahora ¿cómo estás Carlos? ¿qué tiene pensado vía socialista el tema de inseguridad? Rosario está puntualmente complicado sí Rosario es un matadero realmente cuando vi las tazas esas de las remeras que decían digamos anduve por Rosario y sobreviví me dio por un lado mucha gracia pero por otro lado es una terrible pena y una terrible tristeza sobre todo Rosario una sociedad con tanta historia para la Argentina y tanta gente buena pienso inmediatamente en Fontana Rosa y además uno de los pilares de la vida social y política argentina yo vivo en San Martín que es una especie de mini Rosario el tema de inseguridad lo primero que hay que hacer es evitar el romanticismo el principal enemigo enemigo de la clase obrera es el lumpen y el lumpen sea un simple ladrón o sea un ladrón dispuesto a matar por tres pesos o sea narcotraficante esté integrado o no normalmente está integrado a las redes de la policía es el principal enemigo de la clase obrera por lo tanto por lo tanto lo primero es una intensísima depuración del aparato represivo intensísima depuración del aparato represivo segundo una democratización interna del aparato represivo es decir los policías tienen que tener sindicatos y el policía tiene que estudiar en la universidad pública y tiene que integrarse a la vida social estamos hablando de un proceso de transición a una sociedad socialista en una sociedad socialista la policía es otra cosa estamos hablando de cómo enfrentar la situación actual pero sobre todas las cosas un ataque frontal a la corruptela policial y política porque esto no sucede sin la política es decir un gobierno socialista lo primero que haría es atacar a la burguesía con su propia ley y yo te garanto que si vos ves la causa de los cuadernos con lo que hay en la causa de los cuadernos te quedas con la mitad de los medios de producción de la burguesía te quedas con la mitad de capital en la Argentina porque simplemente los mandas a todos presos y tienen que devolver todo lo que van a robar y te quedas con media Argentina nada más con eso ahora si ponés sobre la mesa todos los chanchullos y todos los negociados el narcotráfico la trata de personas la prostitución etcétera que se esconde en cada intendencia del conurbano del rosario detrás del aparato policial carcelario los intendentes los punteros políticos los mandas a todos presos y desarmás todos esos negocios así que lo primero que vamos a hacer es encarar eso intervenir las policías provinciales intervenir cada comisaría construir un sistema de comisarios políticos al estilo bolchevique es decir gente puesta directamente allí por la movilización popular para vaciar de ladrones de atorrantes de sinvergüenza someter a juicio todo ese aparato y armar una policía popular decente bien alimentada bien pagada y por sobre todas las cosas con mecanismo de control obviamente eso probablemente genere una reacción política y yo te diría mafiosa más grande que el intento de expropiar algo porque todo ese ese aparato es el reducto último del poder burgués esas mafias que están en todos lados en los sindicatos en el fútbol todo eso nos va a llevar una gigantesca lucha social pero bueno si logramos llegar al gobierno y si logramos conquistar el favor popular vamos a enfrentar eso en el sentido que te dije hay en Rosario una mafia que domina mafias que dominan el narcotráfico porque la política rosarina es mafiosa porque los políticos en Rosario son todos mafiosos y están ligados a eso y que no me lo digan porque es así y porque la policía está ligado a eso y es parte del aparato de dominación burgués la disolución de la Argentina es posible pregunta Juan Manuel Alegre si lamentablemente si en dos sentidos en un sentido coloquial es decir puede partirse la Argentina como se partió la Unión Soviética si puede si los países nacen se desarrollan y mueren pero hay otra disolución que ya la estamos viendo delante de nuestros ojos millones de argentinos muertos de hambre desocupados los chicos que van a la escuela a comer y no estudiar el analfabetismo que se extiende la Argentina de los 70 que no era una maravilla pero comparado con esto era un país ya no existe más la Argentina se está descomponiendo delante de nuestros ojos cuando cuando Gastón pregunta por Rosario no se puede vivir en Rosario no se puede vivir en San Martín no se puede vivir en Conorbanos de Buenos Aires te matan por dos mangos yo estaba comprando carne en una carnicería de Villa Maipú de mi barrio entró un tipo y me puso un revólver en la cabeza para robarse para robarse el equivalente a 5 kilos de milanesa más o menos ¿no? bueno nos quedamos todos quietos porque desde que se inventaron las armas de fuego se acabaron los guapos pero ese día podrían no haber vuelto a casa ¿y qué hice? y fui a comprar milanesa no se puede vivir y por lo tanto entonces lo que tenemos que hacer es evitar este proceso de disolución este vivir encerrado detrás de rejas detrás de alambes de púas detrás de cercos eléctricos este vivir mirando para todos lados no saber si podés entrar a tu casa de noche este no saber qué va a pasar con tu trabajo mañana la Argentina se está descomponiendo delante de nuestros ojos vamos a ir avanzando porque ya es bastante tarde ya llevamos tres horas así que vamos a ir cerrando algunas ya las contesté Coto ¿cómo andás Coto? ¿puede prosperar una ley con discurso de diólogo? no, no ya lo contesté no creo que pueda prosperar Maduro lo implementó sí pero no no creo no creo no tienen gracias Betriz Taser sí o Taser no y son preguntas que son a ver yo te diría prefiero un policía armado con Taser a un policía que aún siendo honesto y voluntarioso no sabe manejar un arma de fuego o lo único que tiene es un arma de fuego realmente prefiero eso no veo que sea mejor que el policía ande armado con plomo así que yo digamos pasa que el problema es que decir Taser sí o Taser no a la policía actual la policía actual necesita muchas reformas y sobre todo necesita otras cosas necesita respetar al policía como un trabajador porque no la idea de que yuta puta y todas esas cosas de que todos los policías son corruptos no la mafia policial es una cosa muy concreta el pobre que está en la calle tratando de arreglársela como puede frente a un crimen que lo supera y frente a situaciones que lo supera el policía de calle el policía común y corriente que es nuestro alumno de secundaria de barrio pobre que entra a la policía porque tiene que comer a ese tipo hay que darle entrenamiento hay que protegerlo hay que ayudarlo sobre todo para que no entre en la putrefacción de la mafia policial porque si no la mafia policial lo coopta porque la mafia policial también se reúne con esto ves todo el mundo te odia todo el mundo te putea todo el mundo te y bueno entonces ¿y quién te protege? te protege la mafia policial entonces eso hay que romperlo en ese contexto prefiero que anden con Taser y no con plomo sí prefiero que la verdad que no le veo no veo la ventaja de que el policía han de armado con plomo Jorge Miranda bueno acá hay algunas cosas de adultos que no sé qué son con todos esos empleados estatales se podría plantear viviendas le dice sí claro eso dice Santiago sí claro se podría pero yo creo que la Argentina tiene un problema que es un problema productivo se pueden construir muchas viviendas pero las viviendas no se exportan la vivienda es un bien de destino final nosotros necesitamos construir una industria y una industria que digamos dinamice toda la estructura productiva finalmente construir casas requiere de que alguien las pague requiere de impuestos y dinamiza la economía digamos mucho pero por el tiempo que uno tiene la plata para construir uno necesita generar nueva riqueza y para generar nueva riqueza hay que producir bienes que se usen para la producción y por lo tanto vamos a construir muchas viviendas por supuesto porque si hay algo que falta en la Argentina son viviendas pero yo creo que la apuesta de la Argentina es al desarrollo industrial más duro más tecnológico más avanzado ¿qué proponen para combatir el narcotráfico? bueno primero no ser partidario de cierta liviandad con el uso de ciertas sustancias en el sentido de que son actos de libertad de elección en un contexto de descomposición social no la marihuana el LSD no son cosas iguales todo eso hay que discutirlo detrás de la palabra droga se como se llama se esconde muchas situaciones distintas no es lo mismo una cosa que la otra hay que discutir muchas cosas yo por ejemplo más preocupado que prohibir la marihuana estoy preocupado por prohibir el tabaco que produce millones de muertos de cáncer pero digamos eso es algo que hay que discutir lo que sí yo te puedo contestar Oswald es lo siguiente la idea de que hay que liberalizar el mercado para que todo el mundo pueda consumir marihuana de la buena al estilo South Park no y el padre de Kyle que dio su granja de marihuana y cosas por el estilo al estilo uruguayo no no confío en la solución liberal el narcotráfico hay que combatirlo en el sentido primero que nada de una reforma del instrumento con el cual lo combatís con esta policía con esta mafia policial no con esta mafia policial inficcionada y socia del mundo del delito organizado no del pobre pibe del barrio sino del mundo del delito organizado de la pesada del mundo lumpen y con esta mafia política punteril peronista y no peronista no se puede combatir el narcotráfico ellos son el narcotráfico entonces hay un punto en el cual lo primero para combatir el narcotráfico como para combatir cualquiera de estas porquerías tráfico de personas la prostitución es reformar mejor dicho destruir ese instrumento y construir otro instrumento además aspiramos a que en un país productivo la gente pueda poner la cabeza en otra cosa y por lo tanto tenga otra expectativa vital quiera vivir quiera vivir y vivir bien quiera vivir y tener una buena vida quiera vivir y aprovechar su tiempo quiera estar sano saludable y por lo tanto el mercado para sustancias destructivas se agote porque un país socialista le renueva la esperanza para vivir esa es la misma solución que tenemos para la educación el problema de la crisis de la educación en Argentina no es tanto el método yo vi una película de fantasmas creo que era vietnamita o no de Tailandia que era en un colegio y mostraban lo que era la educación primaria en ese colegio y era terrible la educación primaria que me contaba mi viejo a los chicos le pegaban en los dedos si escribían mal o se portaban mal pero los chicos aprendían y aprendían mucho de hecho recuerdo que este país había sacado una de las mejores notas en las pruebas PISA y de otro lado tenés Finlandia que es la educación más liberal ven poco tiempo de la escuela tienen una escuela lo que uno llamaría integral y democrática o sea la contracara del otro que también le va muy bien en las matemáticas entonces el problema no es tanto pedagógico sino el hecho de que la gente no estudia entre otras cosas porque no es fácil estudiar no te acercan a la escuela la escuela es cara por más que sea gratis es cara porque hay que ir a la escuela hay que dejar de trabajar hay que mantener a los chicos pero además la escuela no tiene sentido la escuela no tiene sentido la escuela no te da trabajo la escuela no te capacita para un mundo para un mundo avanzado y entonces las cosas no lo hace ¿por qué? porque la Argentina está quebrada entonces a la burguesía no le interesa la escuela si la burguesía argentina tuviera buenos negocios para hacer si la burguesía argentina descubriera que construir software es su fuente de negocios pondría plata en la educación y habría técnicos y ingenieros de computación por todos lados y con sueldos mucho mejores la gente estaría más preocupada por disfrutar una buena vida que por destruirse con sustancias dañinas entonces el problema es más amplio y creo que siempre hay que poner el horizonte en el todo vamos a construir una vida mejor una vida buena en una sociedad avanzada moderna eficiente con tiempo libre y donde la gente le encuentre sentido a la vida el problema de la descomposición de la argentina no es tanto que se caen las estructuras económicas y sociales políticas el problema es que en la argentina la argentina no te deja vivir la argentina no te deja vivir por eso los chicos se van porque la argentina te mata el futuro la argentina te bloquea el futuro y entonces esta argentina burguesa que no tiene el horizonte para vos que no te ofrece nada que te bloquea el futuro que te dice acá la argentina es un país punk no hay futuro entonces buena parte de estos problemas puntuales se resuelven por la vía de la construcción de una argentina socialista bueno acá Nico Mulfetti dice el cultivo de alga sería un golazo bueno Nico si sabes de eso te invitamos a trabajar con nosotros explicarnos contarnos producir escribir dice Nico es un producto de biogas son biofertilizantes claro si eso es muy bueno muy bueno es más importante el tema de fertilizantes producidos por este sistema que el tema del gas como producto energético Daniela dice calzado farmacéutica claro si bueno con el tema de la farmacia digamos sobre todo que el tema de las vacunas en la argentina se perdió una oportunidad con el tema este de la de coronavirus espectacular para desarrollar una industria de vacunas nacional bien Manuel dice que nació en río turbio mirá vos yo soy de palito moreno bien que plantean para el financiamiento de la política la política tiene que financiarse con la política en el sentido puro es decir que la gente te siga que la gente te apoye y que la gente te financie no tendría que financiarse con el estado y no tendría que financiarse con las grandes empresas pero bueno una argentina socialista cambiaría mucho estas cosas la política tendría un carácter muy diferente por lo tanto el tema de financiamiento hay muchas cosas que se pueden pensar de otra manera como acercar las masas a este partido teniendo las cuentas lo demonizado que se encuentra el socialismo y si cuando Maduro se dice socialista cuando Chávez se dice socialista cuando Evo se dice socialista cuando hasta Cristina los kirchneristas creen que son socialistas y si nos tiran tres paladas de tierra encima pero no hay otra forma y acá te contesta Daniela vamos casa por casa timbreamos como dice Daniela hablamos con la gente explicamos no hay otra forma hay que empujar así te lo dice Daniela que ha sido muy exitosa en esto y es uno de nuestros pilares en este tipo de de ideas ¿sabes cuánto dinero se lava en Jujuy por las empresas gubernamentales? no tengo idea no creo que sea muy diferente de lo que se lava en otros lugares pero el problema no son las empresas gubernamentales el problema es quién las maneja pero no son las empresas del estado el problema es quién las maneja las maneja la burguesía las maneja para su chanchullo la maneja la clase obrera es otra discusión ¿qué harían con el fútbol? yo soy fanático del deporte que se hace no del deporte que se ve esto de que digo que soy fanático del deporte que se hace no se nota mucho a vida cuenta del volumen de mi abdomen pero siempre me gustó el deporte y me gusta más jugar deportes que verlos no niego que me gusta ver deportes sobre todo me gusta ver el fútbol pero ciertas actividades como el arte o el deporte en una sociedad socialista no pueden ser profesiones tienen que ser el resultado del desarrollo del tiempo libre que los escritores vivan de ser profesores de literatura que los deportistas salgan de los profesores de gimnasia no estoy a favor del deporte profesional no por romanticismo alguien me dice bueno pero si con un deporte amateur la Argentina perdería un montón de sí bueno no me importa pero el deporte el arte no puede ser negocio y no es bueno eso y una persona que lo único que sabe hacer en su vida es patear un cuero inflado es una persona que tiene la cabeza vacía el proyecto carem si dice Jonathan si es un proyecto muy importante vamos a empezar a hablar de esas cosas vamos a traer a alguien que nos explique esas cosas en Santa Fe ganó Amalia Granata diputada ahí si querés un ejemplo de descomposición de la política ahí si ahí tenés uno Amalia Granata diputada bueno hay de todo en Vía Socialista existe un grupo técnico para desarrollar propuestas no está armado todavía pero estamos camino a armarlo así que si te interesa te esperamos queremos armar muchos de esos grupos para problemas concretos la cultura es mala por la falta de educación y la mala calidad sí en buenas medidas por eso y también por otras cuestiones me tocó vivir en la época cuando los más chicos jugaban en la calle claro sí yo salía a jugar y me iba a 4 o 5 cuadras de mi casa me iba al arroyo me iba a un kilómetro o dos de mi casa a pescar renacuajo a la cancha que quedaba a 5 cuadras salía mi vieja y gritaba y yo por ahí la escuchaba y iba a comer sí y ahora vivimos todos encerrados yo a mi hijo me cuesta el último más chico tiene 12 años me cuesta me asusto cuando tiene que salir solo bueno vamos cerrando pregunta si es posible rehabilitar a los políticos policías corruptos y delincuentes sí yo creo en la posibilidad de la rehabilitación sí yo creo que sí no en el lavado de cerebros no eso no pero sí creo que las personas necesitan requieren y merecen una segunda oportunidad yo creo que salvo algunos casos muy puntuales siempre me sale Hitler porque es el obvio digamos pero salvo algunos casos puntuales yo creo que todas las personas pueden ser pueden ser recuperables y aspiro a eso aspiro a una sociedad aspiro a una sociedad que tenga piedad esto suena muy cristiano aspiro a una sociedad que tenga que tenga piedad quiere decir que tenga que sea capaz de perdonar que no esté tan preocupada por castigar pero bueno acá Martín dice un enfrentamiento donde los lupes tengan plomo y los policías tazas no sería idea no claro no no pero digo que así si si vas a un enfrentamiento donde la persona no es el el delincuente donde se trata de otro tipo de cosas una tazas es mucho más útil es obvio que en ciertos campos en ciertos momentos yo no mandaría a un policía simplemente con una tazera a meterse a perseguir o a a tratar con delincuentes de otro peso está claro eso no estoy diciendo tazers sí plomos no ¿qué opinan Nayib Bukele y cómo manejan sus un sinvergüenza y un tocante pero bueno el sistema educativo es el oriental de emprendimiento y no de doctrinamiento no, emprendimiento suena a solución liberal a economía privada a ser pequeños empresarios la educación tiene que ser científica científica en el sentido de la ciencia dura y en el sentido de la ciencia social los seres humanos tienen que conocer la sociedad en la que viven tienen que ser capaces de discutirla de conocer saber política y también de transformarla materialmente sos de Aries si soy de Aries soy de 5 de abril así que si quieren mandarme regalos ese día no hermano no me ofendo recomiendo que hable Roberto Vaquero de Santiago Mesilla a Mesilla lo conozco poco pero lo conozco ese asunto de Ibero no sé cuánto pero sí los conozco Carlos gracias bueno creo que ya vamos terminando ¿qué haríamos con el cristianismo? me plantea Antonio White nada yo creo que la religión es un asunto privado obviamente iríamos a un laicismo completo el Estado no tiene que financiar a ninguna religión de ninguna manera y estamos en contra de la educación privada por lo tanto basta de educación cristiana católica o de la iglesia o que sea obviamente alguien quiere ser tener una actividad religiosa que la tenga dentro de ciertos límites que la tenga no me opongo ni siquiera que haga proselitismo pero que no le pida a la sociedad que lo sostenga y por supuesto bien lejos de la escuela bien lejos de la escuela ya entramos en el campo de lo peor digamos el fútbol me gusta bielsa yo soy de bianchi pero bueno bueno acá hay un consejo que nos da lo que pienso bien creo que ya llegamos bueno les agradezco a todos la participación espero que haya sido útil interesante para todos y bueno nos encontramos la semana que viene ahora si con carlos santillán el perro como lo conocemos todos para dialogar sobre estos problemas y sobre todo para hablar sobre la lucha social en los últimos años para hablar de gente como milagrosalas y otras cosas así que no sé Juan Pablo García admití que necesitamos gulags no la verdad que no lo necesitamos no de ninguna manera bueno los dejo hasta la próxima un abrazo grande ande libre de ropaje llevo un sueño y el amor y el amor y el amor y el amor